Buenas tardes a todos. Agradeceros la asistencia esta tarde, donde hemos tenido que competir, como todo, a las tardes de viernes en una capital de provincias, con la cartelera de espectáculo general. Y, bueno, encontrarnos aquí a todos vosotros, gente de la urgencia, de las emergencias. Es un placer compartir trabajo y aficiones. Agradeceros, como digo, la asistencia a todos vosotros, a los ponentes con su esfuerzo que han hecho para poder estar con nosotros esta tarde en la mesa. Creo que son ponentes de primera línea en lo que es nuestra profesión y nuestra afición, como hemos dicho anteriormente. Conocen los dos los ámbitos en los que trabajan perfectamente y nos van a tratar esta tarde, yo creo, sus conocimientos y va a ser una mesa. Y queremos que sea, por lo demás, encontrando y conociéndonos a ellos de anteriores mesas, que sea lo más participativa posible. Agradecer también a Pascual, como presidente de nuestra asemes autonómica, el empeño que ha hecho y me costa, personalmente, porque podemos estar sentados esta tarde aquí. Por lo menos lo ha hecho con la parte que conocemos y con todos nosotros. Creo que es importante traeros a los componentes de la mesa para compartirnos esta tarde. Y agradecer también, una vez más, al Hospital Reina Sofía, a su dirección, que gentilmente nos ceda este salón de actos, que viene a ser ya como nuestra segunda casa para las actividades de SEMES. Cuando me consta que también lo estamos hablando para otros hospitales, pero bueno, seguimos aquí y estamos encantados. Agradeceros también la atención. La actividad de hoy, como digo, se embarca en unas actividades de SEMES regional. SEMES autonómica es una actividad formativa y participativa, como no, que pretende aglutirarnos. Y es un lugar y un foro de encuentro. Yo creo que luego presentaré a los ponentes uno por uno, pero por marcar un poco el contenido de la mesa, que sabéis el título que tenéis ahí. Son servicios de urgencias ante incidentes de múltiples víctimas, ataques terroristas y catástrofes naturales. Por subrayar algunas obviedades, que creo que los tenemos todos presentes, pero bueno, es mi obligación. Me han puesto hoy aquí como ponente, como moderador. Soy Manuel Velta, perdóname, no me haya presentado, para aquellos que no me conozcáis. Yo creo que la atención de afectados en caso de incidentes o catástrofes con múltiples víctimas concierne a todos los dispositivos de ordinario ocupados en la urgencia o emergencia, en nuestro caso, sanitaria. Parece como si solo nos formáramos en programas de atención a patologías propias de la actividad diaria de todos nosotros, en menoscabos de otras técnicas, conocimientos y habilidades que, llegado el momento, se nos demandarán. La organización de la asistencia en caso de catástrofe, si no queremos fomentar y contribuir al caos, permite poca improvisación, llegado el momento. Se hace necesario, pues, conocer y anticiparse a los distintos escenarios que, aun por aparentemente improbables, podemos encontrarnos. Y esto sí, sujeto a unos límites razonables de la imaginación. Esta tarde yo creo que contamos con un conjunto de profesionales, que cada uno en su ámbito resume muy bien lo que es la trama un poco de lo que es la emergencia, tanto la extrahospitalaria o la prehospitalaria como la intrahospitalaria. Nos van a participar, como digo, en sus intervenciones, los conocimientos y la experiencia que tienen acumulada. Y, como digo, luego los presentaré uno a uno. Yo creo que voy a empezar por el orden de intervención. Creo que eres tú, me parece, o es Fernando, ¿no? Fernando, perdón, el programa era para descenso, que no me lo he leído bien. Perdón. Bueno, pues, el doctor don Fernando Prados Roa, conocido por alguno de vosotros, es actualmente su director general del SAMUR, que es el Servicio de Asistencia Municipal de Urgencias y Rescate del Ayuntamiento de Madrid. Nos hablará acerca de la organización de los recursos y dispositivos necesarios para la atención de las emergencias sanitarias en su ámbito local de actuación. Este, para una mejor comprensión, limita sus competencias a la atención de emergencias sanitarias y de gran magnitud que se produzcan en la vía pública o local público, así como a catástrofes en el municipio de Madrid. Lo digo porque vamos a tener aquí dos ámbitos, compartir ese espacio, y he querido un poco aclarar, luego me corregís si no es así. Familiarizado, como digo, Fernando, familiarizado en la planificación de la atención de emergencias y catástrofes, tiene además una gran experiencia en el trabajo de integración del voluntariado en los distintos dispositivos de atención de la emergencia. SAMUR Protección Civil de Madrid, entre otros casos, pues ha tenido de todos conocidos una memorable actuación con relación a los atentados de marzo del 2004, que, bueno, esos y algunas de las actividades supongo que saldrán en su charla. Posteriormente contaremos con Pablo, doctor Don Pablo Busca Ostoloza, también muy conocido por nosotros, ya de muchos años. Nos va a hablar sobre la asistencia en un incidente con múltiples víctimas, con la coordinación entre los niveles de servicios de emergencia y servicios de urgencias. Es médico urgenciólogo, así le gusta que se llame, que le llamemos. Es actualmente vicepresidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias, de SEMES. Es actualmente, desde noviembre del 2015, le nombraron gerente del SUMA 112 del Servicio de Urgencias Médicas de Madrid, de la Comunidad Autónoma de Madrid. Fue, y tengo que hacer mención a lo que fue, porque le conocemos casi todos de aquella época, es reciente tu nombramiento, si me lo permites. Fue durante muchos años, él luego lo dirá, si quiere, de jefe de urgencias del Hospital Universitario de Donosti, durante muchos años, como digo. Es un gran conocedor de este ámbito asistencial, y si se me permite, Pablo, pues te has echado un poco a la calle ahora, y en una nueva asignadura profesional, que sin duda será apasionante, o la harás apasionante como todas las tuyas, y nos la vas a participar. Yo creo que eres un, vas a ser un testigo importantísimo de cómo están, y luego hablaremos sobre eso, que da mucha cancha. Y por último lugar, y ya les dejo con ellos, va a intervenir el doctor Don Jesús Sablisqueta García, compañero, amigo de Compartimos Comunidad, y aficiones también. Es médico coordinador de la Gerencia del 061 de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, gerencia que en Murcia gestiona la asistencia de las urgencias y emergencias sanitarias prehospitalarias, como le gusta decir a él. Es responsable, además, del área de docencia de esta gerencia. Ha participado desde su puesto de coordinador médico en los últimos incidentes, con múltiples víctimas importantes vividos en la región de Murcia por todos nosotros. Yo creo que podemos intervenir, podemos empezar ya las intervenciones de nuestros ponentes. Creo, y lo he hablado con ellos, que el mejor formato sería que hagan en sus exposiciones seguidas, y luego al final, si os veis bien, pues participáis, que es lo que queremos todos. Siento así, yo creo que, Fernando, cuando quieras. Gracias. 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 Te exigen que tengas una guía de cómo lo haces para poderla medir, para poder interpretar cómo lo estás haciendo y para poder mejorar. También hemos trabajado y trabajamos diariamente la logística en nuestras intervenciones porque, como muy bien ha dicho, nacimos con la filosofía de atender en la vía pública y atender en la vía pública te exige tener la posibilidad de adaptar el medio urbano a la atención sanitaria. Y eso, como ya digo, como nos tuvimos que enfrentar a ello, nos fuimos ideando sistemas y en la actualidad tenemos recursos en el operativo de guardia que son capaces de ofrecer esas posibilidades. Nuestra dedicación a la catástrofe ha ido a tal que después del 11 de marzo del 2004 e incluso antes ya habíamos intervenido en catástrofes naturales que habían sucedido en otros países a través de la Agencia Española de Aparecida Internacional viendo que nuestros recursos y nuestra operatividad y nuestra logística podía servir para intervenir más allá de nuestras fronteras. Estuvimos entonces en Indonesia, en Pakistán, hemos estado en Filipinas. Hemos estado en más de 11 catástrofes naturales donde también hemos puesto en valor nuestra capacidad logística y nuestra posibilidad de asistencia sanitaria. Otra de las cosas que tiene peculiaridades del servicio es que trabajamos con funcionarios y con voluntarios. Trabajamos con funcionarios, el operativo ordinario, de tal manera que el servicio tiene médicos, enfermeros y técnicos que con una relación contractual de funcionariado trabajan para el Ayuntamiento de Madrid y confeccionan lo que es el operativo ordinario, el operativo que todos los días está en mañana, tarde y noche por la ciudad de Madrid. Y por otro lado, tenemos integrado dentro del propio servicio y por lo tanto gestionado por el servicio el Cuerpo de Voluntarios de Protección Civil, lo que le ha dado al servicio desde sus inicios o desde que se integraron, que fue en el 94, la posibilidad de hacer cosas nuevas, cosas diferentes, el incluso ensayar algunas posibilidades que luego hemos terminado adaptando al sistema funcionarial, pero ya digo, la cobertura de eventos de riesgo, el participar en diferentes actos, el tener una línea de formación a la ciudadanía propia que forma a nuestros propios primeros respondientes a los cuales enseñamos a trabajar con nosotros y a ser parte de nuestra respuesta, pues todo este trabajo, todo este inmenso trabajo lo realizan a través de líneas donde participa el voluntariado. Yo digo que una de las características de nuestros servicios es que da cobertura a todos los eventos de riesgo que se producen en la ciudad, que entenderéis que una ciudad como Madrid no hay un día que no haya una o dos, con lo cual esto nos permite realizar un montón de trabajo al margen del puramente asistencial que todo el mundo conoce y que todo el mundo ve, pero que no es más que una de las partes del trabajo de Samuel Protección Civil. Y por último nosotros decimos que atendemos en un triple escalón, atendemos a los pacientes con tres niveles de asistencia, el soporte vital básico que está compuesto siempre por dos técnicos, el soporte vital avanzado donde van un médico, una enfermera y un técnico y el apoyo al soporte vital avanzado. Todo este apoyo al soporte vital avanzado que nosotros denominamos tercer escalón supone la presencia de un médico jefe de guardia en todas las patologías graves o que requieran una atención especial. Tenemos también un jefe de guardia de enfermería, tenemos un psicólogo de guardia, tenemos un responsable de logística que podría aportar logísticas. En todas las intervenciones, digamos, extraordinarias, esta respuesta, este tercer escalón se pone en marcha para dar cobertura a la asistencia del soporte vital avanzado como tal. Y esto es importante en este caso porque si hay algo que caracteriza a la atención de múltiples víctimas es la organización que tienes que emplear para poder atender de forma ordinaria lo que es extraordinario. Y en este caso, bueno, nosotros en el operativo ordinario tenemos ya integrada esta posibilidad de organización a la hora de atender un paciente grave, por ejemplo. Este no sé si tengo el ratón, no tengo el ratón. Bueno, desde ya hace más de 10 años, SAMUR Protección Civil, que estaba ahí en un lado de la salud, de la epidemiología de la ciudad, pasó a formar parte del área de emergencias, ¿no? Donde estaban también policía y bomberos, ¿no? Policía municipal y bomberos de nuestra ciudad. Dos cuerpos, más que centenarios los dos, que ya estaban trabajando en la ciudad cuando llegó el SAMUR, pero que, bueno, pues adoptaron, lógicamente, su trabajo a la participación de un recurso sanitario dentro de la propia intervención. De tal manera que nosotros seguimos interviniendo en aquellos incidentes que se producen en la ciudad de Madrid dando la especialidad de la atención sanitaria, por decirlo así. Esa es un poco la filosofía del servicio al que represento, ¿no? Y ya digo, compartimos director, en este caso directora general con los bomberos y un coordinador general que tiene a los tres servicios. Bueno, ya digo, el municipio ha ido integrando nuevos recursos. Tenemos el SAMUR social también, que participa con nosotros en aquellos incidentes donde hay personas con riesgo de exclusión o de marginación y se encargan también de la gestión de los albergues. Tenemos también el servicio de limpieza urgente, que se dio porque en nuestras intervenciones debíamos de ser muy guarros y decidieron poner un servicio para que le dejáramos la calle como Dios mandaba, porque, claro, no era cuestión de que cada vez que atendiéramos con eso de que atendíamos en la calle y no estábamos en un hospital, no teníamos sitios para dejar las cositas, pues, bueno, pues se creó el SELUR, el Servicio de Detención de Limpieza Urgente. Lo que ya digo, en el fondo no han ido más que creándose servicios adaptándose a las necesidades y peculiaridades de los incidentes que tenemos que resolver. Y todo esto, evidentemente, te lleva a la conclusión de que, bueno, pues, con todos estos servicios, a la hora de intervenir en un incidente grave, del que sea, un incidente complejo, como le queramos llamar, ¿no? Un incidente de múltiples víctimas, de incidente de peculiaridades características, lo que no sea un incidente ordinario, requiere de la coordinación. Y requiere de coordinación con todo el mundo. Esto de coordinarse consigo mismo está muy bien, pero, lógicamente, hay otros actores a nuestro alrededor que generalmente trabajan con nosotros, pero que pueden aparecer ese día, con los que tenemos que contar. Desde el que nos llama, que es para nosotros esencial, es nuestra respuesta. Nosotros, si no nos llamara nadie, posiblemente no trabajaríamos. El alertante es el elemento que pone en marcha la respuesta, ¿no? Que muchas veces no es el afectado, la mayoría de las veces no es el afectado, sino el que está con él y que se da cuenta que ese afectado requiere una atención, ¿no? Pues es muy importante que este alertante sepa decirnos dónde está y qué es lo que pasa para que nosotros podamos poner en marcha nuestra respuesta, ¿no? La coordinación interna en el propio servicio la considero también esencial. Los servicios de emergencia estamos acostumbrados a atender muy solitos, porque atendemos nosotros con nuestros equipos y dentro de los propios equipos hay una coordinación perfecta. Lo malo es cuando metemos a un participante externo y tenemos que convivir con el trabajo suyo y el nuestro y no solo no molestarnos, sino que nuestro trabajo sea capaz de potenciar el suyo, ¿no? Esto es algo que es lo que realmente es la coordinación, no es no molestarse, es conseguir que con tu trabajo seas capaz de potenciar al otro y además poder incluso hasta potenciar el tuyo con el suyo, pero ya digo, esto es, bueno, pues uno de los aspectos que desde SAMUR hemos intentado trabajar en el ordinario, ¿no? Por lo que ya veremos más adelante. Y por supuesto con los hospitales, porque nosotros al final al paciente lo dejamos en el hospital y en el caso de llevarles un solo paciente puedes discutir más o menos, pero cuando tienes muchos conviene que lo hagas con orden y además perfectamente coordinado con ellos. O sea, lo que he dicho, que nuestro trabajo sea capaz de hacer mejor el suyo y que el suyo sea capaz de hacer mejor el nuestro. La coordinación con otros servicios de emergencias, yo lo diría, o cómo convertir un servicio sanitario de emergencias en un servicio de emergencias y catástrofes, de tal manera que podamos ampliar nuestra respuesta. Si nosotros estamos acostumbrados a la atención, digamos, ordinaria, habitual, del paciente que se pone malito y al que tratamos con los recursos que son necesarios para su patología y en este caso tenemos un número de pacientes y un número de patologías que no vamos a ser capaz de atender con esas capacidades, pues tenemos que conseguir, mediante la coordinación, ser capaz de llegar a ese nivel y no hablar de catástrofes, sino directamente hablar de convertir un servicio de emergencias en un servicio que sea capaz de atender la catástrofe. Y por otro lado, no podemos improvisar la actuación cuando nos encontramos con el mayor desastre que hemos atendido nunca. En ese momento no es momento de improvisar ni de hacer cosas nuevas, sino de aplicar la experiencia que hayamos adquirido y lógicamente, si es la primera vez que nos enfrentamos en una situación así, en esas situaciones no vamos a tener experiencia. Pero tendremos que pensar en ello e intentar que con lo ordinario se generen los automatismos y las respuestas suficientes para que cuando nos enfrentemos a algo, digamos, extraordinario que nos va a sorprender, seamos capaces de ponerlas en marcha sin necesidad de improvisar, sin necesidad, por supuesto, de aprender en ese momento que no se va a aprender absolutamente nada. Y este es un ejercicio que hay que hacer previamente, tampoco vamos a poder hacerlo en ese momento. Tenemos que pensar en ello mientras estamos haciendo nuestros propios procedimientos. Y estos procedimientos desde ese mismo momento tienes que pensarse. Y lo digo así porque cuando hicimos el procedimiento del manejo de múltiples víctimas, que nosotros llamábamos accidente de múltiples víctimas, y lo hemos cambiado por incidente de múltiples víctimas con el fin de tener la misma nomenclatura, los dos servicios de emergencias que trabajan en Madrid, pues lo que más nos costó fue adaptar el resto de procedimientos. Los otros procedimientos que queríamos que tuvieran su semejanza con lo que era necesario hacer en múltiples víctimas. Eso fue lo más complejo, hacer el procedimiento en sí, pues bueno, era más o menos con los recursos que teníamos, bueno, pues buscar la operatividad de los mismos. Pero tuvimos que ir dándole a los roles, que ya veremos posteriormente, irlos introduciéndolos en la actividad cotidiana. O sea, que todo el mundo pudiera haber ensayado previo a tener que desempeñar un rol que no se va a desempeñar más que una o dos veces, ya me he pasado, al año, pues que la pudiera desempeñar en acciones cotidianas. Y por eso, junto con el incidente de múltiples víctimas, tenemos otros muchos procedimientos. El de la primera respuesta de NRBQ, que es una primera respuesta que tiene el servicio operativo permanentemente, y se llama primera respuesta porque tenemos una segunda respuesta, por supuesto, y que, bueno, pues habla ya de cómo movilizar recursos de autoprotección, por ejemplo. Y hay un responsable de autoprotección. Ser responsable de autoprotección lo es. En situaciones normales, y dices, bueno, situaciones normales, NRBQ, menudo bestiaires, ¿no? Pues sí, cada vez que a alguien le rocían con un spray de estos que llaman antiviolación, y montan un sarao en una discoteca de cuidado, pues tenemos a muchísimas personas que sí es verdad, lo que tienen es picor en los ojos, pero hay que tratarlas. Y hay que tratarlas, como lo metes en la ambulancia, termináis todos con picor en los ojos. Pues hay que tratarlo como si fuera un evento NRBQ, que no deja de ser un producto químico, el que está causando un daño local, si es verdad, pero que requiere su tratamiento, y que, bueno, pues no pasa nada. Bueno, a veces te regañan un poco porque estás montando el show, pero ciertamente estás formando a la gente y estás capacitándola en el manejo de este tipo de respuesta, ¿no? Tenemos la actuación en incidentes complejos, y esto lo pusimos en marcha con bomberos y con policía por el mismo motivo. Siempre que nos juntamos los tres en incidentes complejos, esto es cuando estamos los tres y alguno se pone nervioso, un incendio importante, aunque no haya muchos heridos, bueno, pues un accidente importante, aunque no haya muchos heridos, bueno, en aquellas situaciones donde cualquiera de los tres servicios se ve que requiere una ayuda complementaria, pues ponemos en marcha este procedimiento que exige que los responsables de los tres servicios se encuentren juntos en el lugar. Lo exige el procedimiento. Alguien dice, se pone en marcha cualquiera de los tres servicios, dice, lo pongo en marcha, ¿por qué? Porque yo quiero, porque lo pongo en marcha. Y en ese mismo momento los responsables de los tres servicios se tienen que localizar en un punto que tienen que dar al centro de coordinación para que sepan que están allí los tres. Esto que, bueno, dices, pues menudo, pues deja la filosofía y ya sin aplicar la actuación en incidentes complejos, los tres responsables ya se juntan cada vez que se ven. O sea, directamente buscan un sitio y comunican a la central donde se encuentran. También trabajando con el Cuerpo Nacional de Policía, y tendremos ocasión de verlo, estuvimos con los disturbios urbanos y los actos antisociales. En Madrid, como sabéis, había, porque últimamente hay menos manifestaciones de este tipo, pero hubo una época en que teníamos muchas, donde había disturbios urbanos, donde se montaba en la zona centro, en la zona más antigua de Madrid, pues se generaban disturbios y, lógicamente, la intervención policial con bomberos y con nosotros, pues se requerían de un procedimiento específico que asegurara nuestra seguridad, la nuestra, mientras ellos trabajaban. Esto es esencial, evidentemente, para nosotros, el tener este hábito. Y, bueno, nos ha permitido el tener este tipo de incidentes, el haberlo practicado. Y luego, pues, actuaciones conjuntas con todos los servicios. Decidimos hacer un procedimiento, actuación conjunta siempre que trabajáramos con alguno de ellos. Y así con la policía, con la unidad de protección a la familia, con los bomberos, con el servicio de emergencias alimentarias, con el Samosocial, con la Policía Nacional, con Renfe, con Metro, con cualquiera de las unidades que trabajan en nuestra ciudad, nosotros, como sabemos que vamos a trabajar con ellos, pues hacemos un procedimiento en los cuales se dirimen qué es lo que tenemos que hacer y qué pasa cuando no se hace lo que tenemos que hacer. Entonces, al final, los procedimientos quedan como un instrumento esencial en el trabajo, que es lo que nos permite medir qué es lo que hacemos y saber si tenemos capacidad de mejora. Ahí está puesto, están publicados en la página web y todo el mundo los puede leer. O sea, que cualquiera que quiera decir oiga, pues mire, esto lo están haciendo ustedes más porque en Milwaukee se hace de otra manera, pues miramos lo de Milwaukee y lo podemos poner en valor, por supuesto. Y ya digo que tenemos procedimientos que abarcan todo. Desde, ya digo, la relación con el alertante, con la gestión de las llamadas, pasando por los procedimientos operativos, los procedimientos de coordinación con otras instituciones y, por supuesto, los asistenciales, los de manejarse con el paciente, los de la patología, también los tenemos procedimentados. Y está claro que si ese procedimiento nosotros no lo controláramos, pues no valdría. Pues también tenemos un sistema, también tenemos un procedimiento de control de los procedimientos, que es lo que al final me va a garantizar que se están cumpliendo y que cuando no se cumplen, pues estudiamos por qué no se hacen y vemos qué posibilidades tienen. El procedimiento está interpretado y realizado por el propio servicio y sus profesionales y además no debe ser de otra manera. No son exportables. Está clarísimo que no son exportables porque obedecen a la filosofía de trabajo, porque tienen que obedecer a la filosofía de trabajo y tienen que obedecer también a los recursos que tienen y a las capacidades que tienen los profesionales que lo van a interpretar. Con lo cual, no tendría ningún sentido que estos procedimientos se desarrollaran en otro sitio donde no se tienen los mismos recursos ni se tienen la misma filosofía de trabajo. Estos son los nuestros y son los que tenemos ahí publicados, pero son los nuestros y se hacen interpretados y realizados por el propio servicio. Y evidentemente con la flexibilidad y las posibilidades de cambio que exigen que las situaciones son variables y hay que amoldarse muchas veces a la situación en la que nos encontramos. Evidentemente el procedimiento tiene que aprenderse y todo el mundo tiene que conocerlo. El que no lo conoce está fuera del sistema y fuera del sistema se funciona fatal, con lo cual es absolutamente necesario que todos los profesionales y todos aquellos que puedan participar en el procedimiento lo conozcan. Si no lo conocen estamos perdidos. Eso nos pasa muchísimo con otras instituciones con las que hacemos el procedimiento y cuando llegas al lugar no lo cumplen pero no lo cumplen porque no lo conocen y como no lo conocen pues ahí están. Eso pasa muchísimo con servicios como podría ser el examen social que tiene mucha gente que entra y sale y son contratas y muchas veces tenemos dificultades con ese tipo de situaciones. Y luego evidentemente los procedimientos que no se utilizan a diario al final aunque los estudies tienes que buscar simulaciones los simulacros prácticas en las que ponerlo poner en marcha porque hay que evaluarlo o sea los procedimientos hay que evaluarlos y hay que evaluarlos y además según avanza del servicio y según el servicio adquiere bueno pues otras competencias otros materiales otros sistemas bueno pues cada vez que el servicio se va desarrollando el procedimiento hay que seguirlo desarrollando ¿no? Cuando aprendimos con el ecógrafo o hacer el método FAST de valoración abdominal y cardíaca pues evidentemente tuvimos que cambiar todos nuestros procedimientos donde eso podía darle una posibilidad asistencial y por supuesto tuvimos que dotar a los que podían hacer ese procedimiento pues de los medios y de la formación necesaria para poderlo realizar ¿no? Además el tener los procedimientos es muy bueno porque los demás saben cómo lo vamos a hacer saben cuál es nuestra forma de actuar de intervenir nuestro organigrama nuestros recursos y eso pues esa posibilidad hace que sea luego mucho más fácil organizarse y coordinarse en el lugar ¿no? Y bueno yo no puedo dejar de hablar del voluntariado en todas cosas porque llevaba muchísimos años antes de hacerme cargo de la subdirección del SAMU llevaba muchísimos años gestionándolo directamente a través del departamento entonces de protección civil y evidentemente soy un soy un fan del voluntariado yo estoy absolutamente seguro que el SAMU es hoy lo que es gracias a que integró el cuerpo de voluntarios de protección civil Villa de Madrid en su estructura y que le da unas posibilidades que no tienen otros servicios de emergencia y que es pues bueno pues abarcar actividades que no son muy propias de un servicio de emergencia pero que si las potencian muchísimo les dan bueno pues algo que difícilmente se puede conseguir de otra manera y bueno pues esto evidentemente aunque aunque integrándolos el coste es muchísimo menor que si lo tuvieras que contratar por supuesto pues requiere de su trabajo y requiere de un coste por supuesto el voluntariado tampoco es gratuito para la institución hace falta invertir muchísimo en formación muchísimos materiales además son personas que van moviéndose con el tiempo y bueno pues no deja de ser una una cantera muy buena de profesionales que muchos de ellos después de haber sido voluntarios están ahora trabajando como funcionarios dentro de en este caso en nuestro servicio pero también en otros servicios de emergencia donde desarrollan actualmente su labor pero ya digo que es en el caso de la catástrofe es muy bueno porque siempre se ha dicho que bien se actuó en Madrid con el 11M que bien actuó la población como ayudó como se solidarizó pero es una pena porque con todo el potencial de solidaridad que hay en mi ciudad y que hay en mi país porque la verdad es que somos así de buenos y de lanzados cuando ocurre una pena así pues es una pena que no supieran hacer más porque posiblemente no hubiera habido ni hubieran podido atenderles todos pero tenían muy buena voluntad pero lógicamente no tenían los conocimientos a través del voluntariado si podemos conseguir que tengan sus procedimientos cuando alguien actúa ordinariamente con un servicio y lo conoce pues a la hora de intervenir en catástrofe pues lo va a hacer con la misma seguridad sabiendo cuál es tu referencia cuál es tu procedimiento quién es tu mando cómo te organizas dónde tienes el material todo eso que le decías a uno vete por un suero y se pasaba el tío pues el tiempo volvía sin él el suero está en la ambulancia tú subes y lo coges pero tiene que saber primero dónde está la ambulancia y luego dónde colocamos el suero en la ambulancia que oye yo lo sé muy bien pero me imagino que vosotros no lo normal yo digo que al final para lograr ese esfuerzo sumatorio de la ciudadanía pues tienes que integrarlos pero lógicamente tienes que garantizar un nivel de calidad que te cuesta tu trabajo y tu dinero y bueno pues también lógicamente posibilita otras muchísimas cosas que el servicio ha podido poner en marcha gracias a ello bueno pues siguiendo con la coordinación que es necesaria con otros servicios diferentes de emergencias con los bomberos con la policía está claro que nosotros nos tenemos que centrar en la especialidad en nuestra especialidad que es la sanitaria pero conociendo qué es lo que hacen los demás para nosotros es importantísimo saber qué es lo que los otros servicios de emergencia que trabajan con nosotros pueden hacer y de verdad que esto es muy importante ¿no? me digo no es solo suficiente un procedimiento en el papel sino que hay que probarlo ¿no? y el protocolo ya debe ser utilizado en actividades diarias de menor envergadura o sea cómo se maneja un puesto médico avanzado no puedes suponer que solamente se haga en el momento en el que ocurre una catástrofe porque ese día no se va a saber ni montar estoy absolutamente seguro y si no se puede montar pues imagínate ya trabajar dentro de él cuando no estás habituado a hacerlo tienes que conseguir que en el trabajo ordinario se utilice con la suficiente asiduidad para que pueda ser bueno pues pueda escoger ya la suficiente inercia para trabajar en el momento en que te encuentras muy nervioso los programas de primer respondiente donde digo han participado los voluntarios durante mucho tiempo y donde han conseguido hacer pues cada año 150.000 nuevos primeros respondientes son un foco de de personas que vinculamos a nuestro servicio les enseñamos RCP sí pero junto a la RCP se le enseñan otras muchas cosas que hace nuestro servicio que posibilita que cuando están trabajando con nosotros nos echen una mano sabiendo lo que estamos haciendo y esto no es baladí cuando nos encontramos trabajando con policía o con bomberos en el sitio muchas veces dices pero si esta gente es que te miran como raros que están haciendo nosotros intentamos que esos primeros respondientes sean de verdad un ciudadano o un profesional que trabaje en otro medio que sea capaz de responder cuando nosotros tengamos esa necesidad y luego bueno por supuesto las prácticas conjuntas con otros servicios que ayudan muchísimo a que se conozcan las personas y a que todo luego fluya con mayor tranquilidad todo esto además requiere de un centro de coordinación porque el centro de coordinación en las catástrofes absolutamente esencial conviene que alguien desde fuera sea capaz de tener una visión global de lo que está ocurriendo y sea capaz de dirigir o aportar las soluciones necesarias para los problemas que se van produciendo nosotros tenemos un doble centro de coordinación principal que está en el 112 en el centro 112 desde donde se dirige el operativo ordinario y luego el que tenemos dentro del Ayuntamiento de Madrid que podría dirigir también el operativo ordinario pero hemos decidido que se dirija desde Pozuelo que es de donde entra la demanda general del más del 60% ahora lo veremos de la demanda que tenemos en el servicio y luego en el otro en el del Ayuntamiento desde donde ya nos relacionamos con las otras instituciones y recibimos la demanda de otras instituciones todo esto integrando la respuesta de emergencias del Ayuntamiento de Madrid y esta es nuestra demanda nosotros la mayoría de la demanda viene por el 112 y por eso es por lo que tenemos la organización y la coordinación del servicio en el mismo centro que es donde entra la mayoría de la demanda y el resto es demanda institucional son otros que trabajan con nosotros y cuando tienen un problema relacionado con lo nuestro nos llaman donde ya sabemos que tenemos que participar que no son pocos que no son pocos la mayoría de ellos como veis por problemas de seguridad de la policía nacional o la policía municipal y por eso para nosotros es absolutamente esencial enseñar a los policías si nos van a demandar casi un 14% de nuestra demanda hombre para el 62% tendríamos que formar a 6 millones de personas que son los que más o menos se mueven por Madrid así 5 o 6 millones de personas pero hombre si el 14% te lo están dando pues cerca de 14.000 personas pues hombre conviene llegar a ellos conviene llegar a ellos y enseñarles como me tienen que atender y eso es lo que hacemos todos los años pero vamos aunque tengamos que formar a toda la policía nacional por si acaso alguno se viene a Madrid pues no nos importa hacerlo pero les queremos enseñar cuál es nuestra filosofía de trabajo y luego pues tenemos procedimientos operativos con todos ellos y con todos ellos y con todas las situaciones que habéis visto voy a pasar por encima de todas ellas con la policía con el procedimiento de violencia doméstica que tenemos un procedimiento especial muy importante porque conocemos también la opinión de los jueces y los jueces cuando se produce una catástrofe también son esenciales porque hay mucho cadáver te tienes que mover con cuidado exigen nombres exigen bueno pues haberles conocido otros problemas pues viene muy bien pues también les metemos en el procedimiento también están incluidos dentro ya digo las alimentarias la atención a los menores el procedimiento de huelga de hambre bueno aquí el juez es absolutamente esencial aquí es un procedimiento entre el SAMUR el juez y un señor que decide que se pone huelga de hambre y que es un problema que nos encontramos un día y es que nos llamaban para atender a un señor que estaba tirado en el suelo llegábamos y nos decía que estaba en huelga de hambre le decíamos oiga usted se va a morir y yo no puedo dejar que se muera porque mi trabajo es que usted no se muera y él decía ya ya pero yo estoy en huelga de hambre y yo no como y yo no bebo y entonces claro tenías que coger y decir yo que hago le ingreso en el hospital pero porque le ingreso si su voluntad es quedarse aquí y está bien el del coco está bien no le puedo hacer un ingreso forzoso pues al final llamamos al juez y el juez nos dijo va fenomenal pues vosotros le valoráis una serie de datos que hemos decidido que le valoramos desde el principio de que sabemos de que se pone en huelga de hambre y cuando llegan unos parámetros de desnutrición fundamentalmente y de deshidratación pues se lo comunicamos al juez y el juez decide que nos lo llevemos al hospital de forma forzosa ya es él el que lo hace ya no somos nosotros esto pues fue darle una solución pero que lógicamente nos acerca muchísimo al trabajo que tienen que desarrollar ellos el de bomberos obviamente el que tenemos conjuntamente en incidentes complejos el que tenemos con el SAMUR social que es lo que he comentado el que tenemos con el Cuerpo Nacional de Policía el que tenemos también conjunta con los dos servicios conjuntos con Adif y Renfe el que lleva las estructuras el que lleva los trenes este fue este lo tuvimos que manejar porque bueno por desgracia una compañera nuestra fue arrollada con un tren cuando buscábamos un herido al que nos habían llevado y murió en las vías y lógicamente pues bueno ya teníamos un procedimiento y lo tuvimos que retomar desgraciadamente por este incidente bueno pues con el Metro de Madrid con el que trabajamos prácticamente todos los días y vamos a centrarnos ya en el incidente de múltiples víctimas el incidente de múltiples víctimas está dentro de nuestra carta de servicios Amor Protección Civil tiene publicada su carta de servicios que es lo que hace para el madrileño que es lo que hace con sus indicadores tiene sus indicadores de tiempo de respuesta atención supervivencia en paradas cardiorespiratorias entonces tenemos todo eso dentro de nuestra de nuestra carta de servicios y como veis las centrales lógicamente la atención sanitaria de urgencias y emergencias en las vías y locales públicos de nuestra ciudad pero está también la coordinación de atención sanitaria en catástrofes y accidentes de múltiples víctimas forma parte de nuestras líneas de trabajo no la tenemos como algo que bueno si pasa colaboro no no yo tengo la obligación de hacer eso ya antes de que pase o sea tengo que prepararme para ello el servicio se decidió en este caso era alcalde bueno si era alcalde ahora es alcaldesa pero también lo ha decidido porque también sigue ahí puesto en la página web que nosotros tenemos que dedicarnos a la catástrofe como parte de nuestra actividad igual que como la formación a la comunidad tenemos que tener las líneas de formación a la comunidad tenemos que tener organizada la respuesta en situaciones de urgencia sanitaria y tenemos que dar cobertura en los eventos de riesgo y esto que viene en la carta de servicios esta es una es una página web en la página web del SAMUR podéis entrar ver la carta de servicios incluso ponéis carta de servicios a SAMUR y directamente sale como veis en el punto 2 que es la coordinación de atención sanitaria en caso de catástrofe de múltiples víctimas dice que vamos a mantener operativo eso que pone ahí y tendremos una columna sanitaria y esa columna sanitaria es lo que tenemos actualmente no en nuestro operativo que tenemos disponible porque el Servicio de Seguridad y Protección Civil no solo tiene los elementos operativos que están hoy de guardia sino que tiene casi el triple de los recursos que pueden estar operativos en un momento determinado o sea tenemos elementos en reserva de tal manera que en caso de que se produjera una catástrofe tendríamos una respuesta muchísimo mayor de la que tenemos ordinariamente no jugamos solamente en la catástrofe con la respuesta del día no esa tiene que responder por supuesto pero tenemos previsto que se puedan duplicar y triplicar las unidades que están disponibles y eso es una exigencia que tiene el servicio que evidentemente lo pone en su carta de servicios este es un vehículo por ejemplo que está permanentemente de guardia es el que da apoyo logístico una intervención un accidente de tráfico por la noche que da luz agua hay que dar calor frío lo que demande el espacio donde estamos trabajando o el equipo que está trabajando y bueno pues acondicionar el espacio también tiene la posibilidad de montar un puesto médico avanzado y además pues nos exige que hagamos la propia carta de servicio nos exige que hagamos ejercicios 30 simulacros de accidentes de múltiples víctimas y catástrofes a daño que superamos con holgura porque nuestros planes de trabajo y para poder formar a tanta gente tenemos que hacer más pero bueno pusimos 30 les pareció bien esa es una trampa que hacemos y este es el último simulacro de múltiples víctimas que hemos hecho con el SUMA hace apenas unos días en el que bueno pues hemos hecho que dos autobuses nuestros habían chocado y que se habían producido más de 90 heridos y además participamos en proyectos europeos donde se estudia esto de la atención de múltiples víctimas y donde también pues somos referencia y el plan bueno pues lo tenemos denominado como el 353 es para acordarnos los que tenemos alguna responsabilidad y tenemos que ponerlo en marcha alguna vez que es la activación las funciones organizativas y las funciones asistenciales lo hemos dividido en tres partes este procedimiento 353 lo voy a contar muy deprisa porque ya digo es el que tenemos nosotros y evidentemente bueno pues la filosofía del servicio es que evidentemente esta respuesta tiene que ser válida para cualquier momento del día no me vale que sea válida por la mañana cuando está la secretaria en el despacho eso no vale tiene que estar permanentemente operativa no puede estar referenciada a personas porque las personas no estamos permanentemente de guardia sino a figuras que puedan representar a quien sea pero que lógicamente tienen que ser figuras no tienen que ser personas no vale como muchos planes que dice el responsable será el director de no sé qué oiga mire es que ese señor puede estar de vacaciones y como narices puede decir usted que no será el jefe de seguridad de donde esté si todo el rato hay un jefe de seguridad o sea si hay un 365 las 24 horas del día ¿vale? situaciones extraordinarias o de alarma por supuesto es cuando se tiene que poner en marcha que bueno es verdad que tenemos que ensayarlo pero debemos de centrarlas en que su activación debe de ponerse en marcha en situaciones extraordinarias y luego lo de los varios sucesos simultáneos es algo que aprendimos por desgracia ¿no? nosotros ya estamos acostumbrados a que cuando atentaba ETA por allá por los finales de los 90 por ahí que atentaba ETA en Madrid atentaba y luego para escapar la persona que había atentado dejaba el coche con explosivos en otro lugar y había un segundo atentado había un segundo foco ¿no? con lo cual nuestro servicio se adaptó a tener que trabajar en dos sitios a la vez con responsables en dos sitios a la vez y pensamos en dos focos el 11M nos colocó cinco focos del tirón así sin darnos cuenta y lógicamente pues nos pilló con el paso cambiado teníamos dos puestos médicos avanzados que pusimos pero tres se quedaron sin poderse poner porque no pensábamos en ellos bueno pues hemos pensado lógicamente en que hay que dar respuesta bueno pues de la forma que se pueda pero cuando hay varios focos que es como hemos visto que ha pasado también en otros sitios ¿no? y luego por supuesto asumiendo la demanda habitual nosotros tenemos que intentar que cuando se produce un incidente de múltiples víctimas en Madrid siga habiendo infartos siga habiendo gente que se para en otros sitios Madrid es muy grande es muy chiquitita como si hablamos de ciudad pero si es muy grande tiene mucha población y siguen ocurriendo cosas ¿no? yo digo que estos códigos especiales que nosotros llamamos códigos especiales durante el año se producen en muchas ocasiones ¿no? tenemos hasta 4.000 entre derrumbamientos accidentes de avión y dices ah, accidentes sí, sí tenemos accidentes son pequeños pues accidentes de avión gordos gracias a Dios hemos tenido pocos pero sí tenemos accidentes de avión todas las alertas que hacen desde Baraja que son muchas pues en ocasiones hay algún herido al aterrizar o bueno pues también también lo incluimos y lógicamente ponemos en marcha un procedimiento que es diferente al trabajo habitual explosiones por gas accidentes de tren amenazas de bomba hay muchísimas incendio con víctimas bueno, etcétera etcétera esto hace que tengamos que saber cuándo activamos el ¿cómo hubiera tiempo? estoy en realidad voy a ir pensando ya ¿no? vamos a ir de empezar bueno pues tenemos que tener un criterio para activarlo y hombre está claro que el que lo tiene que activar tiene que ser una persona determinada pero en este caso lo haremos con un criterio objetivo ¿no? cuando se ocupan más de un tercio de los recursos del operativo en un solo incidente tenemos que aplicarlo directamente no hay más no hay más se le comunica al jefe de guardia que lo tiene que aplicar inmediatamente y luego pues si hay una alarma especial por atentado por amenaza de bomba o alguna cosa similar pues ya y lo tiene que hacer el directivo de guardia el directivo de guardia siempre hay uno siempre le toca a uno ser el directivo de guardia pero no siempre está de presencia física ¿eh? porque está solamente el tiempo que está trabajando está toda la semana directivo de guardia pero siempre hay un supervisor de guardia que es el que puede el que le avisa que ha ocurrido esto y evidentemente es a través del supervisor de guardia cuando el directivo de guardia genera la puesta en marcha y la puesta en marcha son lo que hemos visto el 3-5-3 ¿no? las tres medidas iniciales las cinco medidas organizativas y las tres medidas asistenciales estas dos últimas las cinco medidas organizativas y las tres asistenciales se hacen ya en el foco las tres primeras son las tres medidas iniciales y son las toma el directivo de guardia y son tomar las medidas extraordinarias sobre el operativo o sea si el operativo en ese momento todas las claves de descanso los relevos todo aquello que puede interferir en el operativo normal el directivo puede suprimirlas el que se iba a ir a su casa se queda un rato más y el que estaba desayunando deja de desayunar y se pone operativo todas esas medidas extraordinarias se toman se toma en marcha la estructura que apoya el incidente y montamos una oficina de coordinación inmediatamente el directivo de guardia tiene que generar una oficina de coordinación y esa oficina de coordinación tiene que tener un responsable de protección civil que es el que dará apoyo para conseguir más efectivos personales a través de los voluntarios de protección civil y más recursos de logística un responsable de oficina del parque que son los que se encargan del manejo de las ambulancias para que las ambulancias estén en su sitio un responsable de farmacia que sea el que dé apoyo a las unidades de logística y un responsable a cargo de la misma que en este caso lo tiene que nombrar el directivo de guardia y esto es fundamental porque la única manera de poder cuando pasa algo así todo el mundo se va a intervenir porque hacen falta muchas manos y nos olvidamos que todo el mundo que puede ayudar para ir a los diferentes focos se encuentra sin nadie que les organice y los suyos que según vayan llegando se vayan montando y se vayan largando y es verdad que perdemos cuatro o cinco personas en un determinado momento para organizar todo esto un responsable de cada uno de los sitios tiene que dedicarse lógicamente a preparar todos los recursos para que sus compañeros puedan salir y evidentemente cambiamos el canal de comunicaciones para que el canal que se dedica al siniestro esté en una onda por decirlo así escuchándose por un grupo de gente y el resto sigan trabajando en su canal habitual y luego el canal de mando el que tenga contacto con la central de comunicaciones el responsable del dispositivo y la oficina de coordinación para que los tres sepan lo que está pasando y qué necesidades hay para ponerlas en marcha porque claro si te vienen tres médicos y lo que te han dicho es que necesitas otra cosa pues la oficina de coordinación es la que tiene que dar apoyo a todo eso y todo eso evidentemente entre dándose la central de coordinación luego la estructura bueno no me voy a a entretener con esto porque evidentemente hay que mandar al lugar pues cosas que no son habituales y que deberían de conocerse como son el centro de coordinación móvil bueno una serie de recursos que también tenemos estipulado y luego en el foco pues mira en el foco tenemos que tomar medidas tenemos que realizar tareas y tomar decisiones en este caso desde el punto de vista organizativa la coordinación con otros servicios está claro que la tiene que ejecutar el responsable decidir la situación del puesto sanitario coordinación con los diferentes servicios por supuesto de los graves y de los leves definir los accesos y la evacuación de los vehículos también otra decisión esencial situar puesto de espera de ambulancias y el puesto desde donde se van a evacuar los heridos que nosotros lo denominamos pule y asignar funciones en el foco a través de una serie de petos que se van poniendo que son los roles que se establecen a los diferentes responsables la primera unidad en llegar es la que tiene que hacer todo esto que os he dicho la primera unidad y todos tienen que saber con lo cual todo el mundo que esté en el operativo tiene que saber que eso lo tiene que poner en marcha y luego irá delegando tenemos el peto rojo que es el del jefe de dispositivo sanitario que es el que reparte el resto de los roles que es el que tiene que hacerse rápidamente con todo y luego las tres medidas asistenciales que es el aclare esto sí que solo tiene que hablar más gente y con el aclare la gente sigue hacia agrupar a los heridos y afectados clasificarlos que nosotros lo hacemos a través del stack y replantearse los recursos que son necesarios para inmediatamente comunicarse a la central y que a la oficina de coordinación se pueda poner a buscarlos y todas estas tres cinco o tres se van desarrollando permanentemente a través de diferentes roles que tenemos establecidos en el servicio roles desde el jefe de dispositivo hasta el que es el responsable sanitario el que es el responsable de movilizar las unidades y de coordinar el movimiento de las ambulancias el que es el responsable de triaje pues todos y cada uno de ellos interpretará el rol que tiene establecido y que está puesto en el procedimiento ya digo que al final el sistema STAR que nosotros utilizamos lo que vamos buscando es aquellos pacientes que necesitan meterse en un quirófano lo antes posible ese es el objetivo no tenemos otro el tío que se encarga de hacer con el STAR el triaje lo que tiene que buscar es ese paciente dejarse de rollos dejarse de ir poniendo tarjetas ni nada no no tiene que ir a por ellos este va a requerir o puede requerir irse a un quirófano en el menor tiempo posible pues sobre ese hay que actuar y el resto ya veremos pero tiene que buscar esos pacientes no tiene que verlos a todos tiene que buscar a esos y bueno tenemos el sistema que me imagino que no será muy difícil a los demás y luego ya digo el contar a los pacientes es fundamental el clasificarlo bueno nosotros lo hacemos a través de lo que llamamos el número de hierro y es que le ponemos un número a ese paciente y ese es su número ¿vale? una vez pero ya digo el responsable del STAR lo que tiene que hacer es buscar a estos pacientes bueno ¿cómo nos organizamos? pues la verdad es que iríamos perdiendo mucho tiempo en ir explicando lo que tenemos que hacer pero el objetivo lógicamente es que el paciente que atendamos sea el correcto el que necesita tratamiento que el hospital lógicamente sea también el correcto y esto es también muy importante el hospital útil y que el tiempo en el que lo hagamos también sea el correcto esas tres prioridades son las que vamos buscando y por último y muy deprisa os pondremos unos vídeos de la formación que hacemos habitualmente con el cuerpo nacional de policía y que bueno pues trabajamos con ellos en situaciones que intentamos hacerlas reales aunque muchas veces pues nos y que os voy a poner ahora esto fue en un teatro simulamos metimos unos muñecos unos muñecos dentro del teatro que tuvieron que rescatar con la ayuda de la policía como si hubiera dentro terroristas y esto lo hicimos antes de los atentados de París y esto lo hicimos además porque la policía nacional nos pidió que lo hiciéramos o sea la policía nacional nos dijo tenemos que ensayar una serie de ejercicios y entre ellos estaba el entrar en un teatro donde había terroristas con heridos y ellos abatían a los terroristas y después entrábamos nosotros a por ellos y ellos lo hacían no en real lógicamente imaginaros lo bien que nos lo pasábamos los que tirábamos los botes que éramos nosotros mismos alguno iba llenito eh toma es un simple ejercicio de bueno y esto es lógicamente el el briefing donde se ponían de acuerdo para cómo tenían que intervenir bueno pues todo este tipo de ejercicios los hacemos habitualmente con el cuerpo nacional de policía y con el EMISAN con la escuela militar de sanidad que bueno este vídeo es más largo y no me da tiempo a ponerlo pero en el cual pues se ven pues bueno pues otras actuaciones como el el taponar una un punto sangrante de forma urgente con torniquete bueno pues una serie de maniobras que ensayamos con los militares y con la policía nacional pues para coordinar todo este tipo de procedimientos que en el que al final tenemos que actuar y ya digo sin esta formación sería absolutamente imposible poder actuar luego en situación real o sea imaginaos cuando se están tirando cosas como se han visto muchos de mis compañeros cuando han estado trabajando pues imaginaos el miedo que da si no tenéis la seguridad de que va a haber un policía nacional que va a impedir que te pase algo si tú no tienes esa seguridad si tú no has trabajado con ellos pues la verdad es que te tiene que ser absolutamente imposible someterte a una situación de esas eso pasa lo mismo cuando estás debajo de un tren contabantes en el metro y cuando ya le tienes intubado te dice que no le pueden sacar por entre las ruedas y que tienen que mover el tren estando tú debajo dándole aire tienes que fiarte muchísimo del tío que lleva el tren tienes que fiarte muchísimo de todo el que está a tu alrededor y que puede avisar si te pasa algo para quedarte tú ahí debajo con el paciente ventilándole todo esto evidentemente si no has trabajado con ellos si no lo has ensayado con ellos pues se te hace bastante duro y bastante difícil y al final el perjudicado lógicamente es el paciente que es el objetivo de cualquier procedimiento que haga un servicio de emergencias y eso es todo perdón por el retraso muchas gracias Fernando has dejado poco lugar a la imaginación realmente está ahí todo muy muy bien el procedimiento muy bien definido incluso la lluvia de objetos de la hinchada muy bien ahora a continuación el doctor don Pablo Busca vuelvo a desarrollar el tema que tenía esta tarde que es la organización de incidentes múltiples víctimas con los dos la coordinación entre los distintos servicios donde quiera los dos hay un poquito más lo único que tenía la invitación de incidentes con los dos Gracias. Y a lo largo de esta charla les intentaré, primero, enseñar qué es el Suma 112 y luego entrar en lo que es la coordinación con los hospitales. Les quería hacer una pregunta. ¿De aquí me podrían levantar la mano los que trabajan en el ámbito extrahospitalario? Vale. Los demás no saben lo que se pierden. Bueno, para mí, luego voy a intentar ir un poco rápido porque me interesa más el debate de después que la charla de ahora. La verdad es que estoy encantado, no, lo siguiente de haber encontrado la ilusión que en un momento empecé a perder en las urgencias. Y no era porque me aburriera en la urgencia hospitalaria, pero es que llevaba demasiado tiempo. Y ahora en la emergencia he encontrado la chispa y el venenillo que me hacía falta. Así que, con la ayuda de Fernando, pues estamos dispuestos a montar un lío de AUPA en Madrid y, sobre todo, para que la atención tanto de la urgencia como de la emergencia en Madrid, pues sea la mejor posible. Ya me entenderán. Bien. Van a tener la suerte o la desgracia de asistir a mi primera presentación como gerente del Suma 112. Así que esto, aunque intentaré no aburrirles y mantenerlos despiertos, pero igual hasta, en alguna ocasión, puedo hasta meter la pata. Bien. La población atendida de la Comunidad de Madrid, que es el ámbito de adaptación del Suma 112, viene a ser, pues, en torno a los 6.400.000 habitantes. Ahí es nada. Tiene una población urbana en torno al 51%, una población metropolitana en torno al 40% y la atención rural viene a ser del 10%. La densidad de población es esta. En el centro, como ven, está Madrid y el resto, que son poblaciones, bueno, iba a decir pequeñas, pero no tan pequeñas, depende con qué las comparemos. Si las comparamos, desde luego, con San Sebastián, que es de donde yo parto, son todas bastante grandes. La estructura del Suma 112 es la que les muestro ahí. Es un director gerente, responsable de catástrofes y de sistemas de información que dependen directamente de mí. Y luego existe un director médico, director de gestión, director de enfermería, director de transporte sanitario. Como si tuviera pocos negocios, el Suma 112 también tiene a su cargo todo lo que es el transporte programado, las altas de urgencias, el interhospitalario, y todavía no hemos inventado, pero seguro que inventaremos algún tipo de transporte más. Bien, tenemos subdirecciones de asistenciales, de calidad, de formación, recursos humanos, logística. Un consejo de gestión, formado más o menos el Suma, podríamos decir, que está organizado en 26 áreas funcionales, así que cada una tiene su responsable. En definitiva, tenemos en torno a más de 2.000 trabajadores de forma directa, ahí es nada. De los cuales, como luego les mostraré, no hay pocos urgenciosos tampoco. Bien, la actividad asistencial del Suma 112 incluye cualquier tipo de urgencia o emergencia sanitaria, ya sea en domicilio o vía pública. Si bien en la vía pública de Madrid tenemos la suerte de contar con el SAMUR, pero bueno, esto también está cambiando a pasos agigantados, así que próximamente diremos que independientemente de donde se produzca una emergencia, actuará el SAMUR o el Suma, en definitiva, actuará la unidad que más próxima esté. ¿Por qué? Porque ¿a quién se le ocurriría lo contrario? Bien, además de esto, tenemos un pequeño centro de regulación, digo pequeño por decirlo de alguna forma, porque en realidad recibe más de 1.200.000 llamadas, así que no está nada mal, una cada 30 segundos. Y 60.000 de ellas son clasificadas como de riesgo vital. Tiene un diseño por una capacidad máxima de 3.000.000 de llamadas, así que eso supone 8.000 al día. Y ustedes dirán, ¿y qué ha encontrado este para meterse en este lío? Pues lo que les decía, es un campo bonito, ¿no? Lo siguiente. La estructura del centro coordinador, nosotros tenemos la posibilidad de que las llamadas entren por dos vías. Una es el 1.1.2, al cual también les comunico la primicia de que el Suma 1.1.2 se incorpora este lunes. Hasta ahora solamente teníamos nuestra propia central, a la cual el 1.1.2 derivaba de determinado número de llamadas, como luego les indicaré, pero hay otro número que no se publicita, pero va como un tiro, que es el 0.61, que recibe multitud de llamadas, como luego les enseñaré en los datos. Bien, viene a ser un conocente del centro coordinador nuestro, un conocente de llamadas, con una aplicación informática de clasificación y de movilización de recursos. Tenemos 89 operadores y sus funciones son las que figuran ahí. Recepción de la llamada, primera clasificación y llamadas de coordinación interinstitucional. Tenemos 36 médicos reguladores, cuya función es la regulación médica, como en otros sistemas, donde la presencia del médico está en los distintos coordinadores. Se encarga de enviar el recurso móvil más adecuado, o en indicar más que en enviar, en dar un consejo médico a un problema adecuado, en derivar al paciente, ya sea al sitio que más indicado piense que es, ya sea otro centro nuestro, ya sea un hospital, o ya sea el dispositivo a domicilio. Bien. Tenemos 36 técnicos en emergencias sanitarias, que serían 36 locutores, que son los que se encargan de la movilización de los recursos. Y además tenemos la posibilidad de contactar con otros recursos ajenos a nosotros, que en ocasiones también nos echan manos, como puede ser el SAMUR, y que cada vez nos va a echar más manos, y otros dispositivos también de protecciones civiles. Tenemos una mesa de enfermería, de la cual estoy orgulloso porque funciona excelentemente, y se encargan, sobre todo, de gestionar incidencias que se producen en el transcurso de jornadas. Materiales, humanos, pero también se dedican a gestionar la coordinación interhospitalaria de camas, gestionar los traslados de los equipos de trasplantes, movilización en caso de alerta epidemiológica, preavisos hospitalarios. Es un espectáculo verles trabajar. Tenemos seis jefes de guardia, y cada uno lo que se encarga es de controlar la actividad que se está produciendo, tanto en el centro como en la comunidad. Tenemos, en cuanto a otros recursos, 26 subis móviles, cada una dotada es de médico, enfermera y dos técnicos de emergencias sanitarias. Tenemos 16 vehículos de intervención rápida, con médico, enfermera y técnico, y dos helicópteros sanitarios medicalizados. Esta es una de nuestras uvi móviles. Estos son los vehículos de intervención rápida. Nuestros helicópteros. Pero aquí nos acaba. Tenemos de 37 a 60 unidades de atención domiciliaria médica, 37 servicios de urgencias de atención primaria, ya que los servicios de urgencias de atención primaria en la Comunidad de Madrid, en la mayoría de los casos, depende también del suma uno o dos. Ocho unidades de atención domiciliaria en forma de enfermería y casi 100 ambulancias. Si les digo que no tengo tiempo para aburrirme, ya se harán una idea de que no, no. Estas son nuestras unidades de atención domiciliaria y estas son parte de las casi 100 ambulancias, compuestas, la mayoría, por dos técnicos y, en algún caso, por una. Pero no solamente esto, sino que también tenemos vehículos especiales, motos de agua, barca para el pantano, vehículos de montaña, vehículo de comunicaciones, vehículo de trasplantes, vehículo de logística, neonatos, transporte psiquiátrico, vehículo de NBQ. Y este vendría a ser el despliegue de todas estas unidades a lo largo del mapa de la comunidad. En cuanto a los profesionales, tenemos casi 600 médicos de urgencias, casi 400 enfermeras y más de 700 técnicos. 125 teleoperadores recepcionan las llamadas que entran en el servicio de coordinación y luego tenemos el personal propio de la administración, gerencia y, como les digo, más de 2.000 profesionales. Bien, como les decía antes, la integración con el sistema de información sanitaria viene directamente a través del 112, que es el teléfono que en general publicitamos si es el que, si ustedes dan la vuelta a la tarjeta sanitaria, por lo menos en la Comunidad de Madrid, es el que se encontrarán para llamar en caso de urgencias, pero también entran, no pocas llamadas, a través del 061. Bien, desde aquí entran vía 112, vía 061 al centro de coordinación y en el centro de coordinación, como les he descrito antes, primero a través de los locutores, luego a través de los reguladores y, por último, a través de los locutores, pues se activa el sistema. En caso de que se generen la necesidad o determinados códigos, lo que hace es intervenir la mesa de enfermería para activar la prealerta y poner en estado de alerta al servicio correspondiente en cada hospital para, primero, saber si lo pueden recibir y, segundo, en caso de que sea así, estar preparados para la atención. La verdad es que es una atención, a mí me parece, bastante dinámica. Pero, como les decía, esto sí que genera, no sé, lo que yo llamo y, además, creo en ello, una urgencia transversal que empieza desde primaria y acaba, pues les diría, en la camilla de hemodinámica, en el escáner, en la sala de intervenciones o en el propio servicio de urgencias. De acuerdo siempre, como decía Fernando, a procedimientos establecidos, ¿no? Porque si el orden es importante en todos los aspectos, en este, pues es fundamental, sobre todo cuando uno maneja semejante número de todo, de urgencias, de llamadas, de personal, en fin, de servicios. ¿Cuántos servicios de hospitales hay en Madrid? 23, ¿no? Servicios de urgencias de hospitales. Bien. En cuanto a lo que nos trae hoy en la tarde, que es la activación en caso de múltiples víctimas, lo primero es decir que, desde hace muy pocos días, aunque parezca un poco raro, pero los procedimientos ante un accidente de múltiples víctimas, tanto del SAMUR como del SUMA, es el mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que respetando cada uno el ámbito asistencial que tiene, pues el primero que llegue será el responsable en principio del evento y todos nos pondremos a sus órdenes. Esto también va a cambiar en el sentido de que ya, yo creo que ni respetaremos los ámbitos si no será el primero que llegue, como les decía antes, y como no, pues ser de otra forma. Esto que parece sencillo, tiene un poquito más de trama, porque poner dos organizaciones de este tipo a trabajar de forma conjunta, pues cuesta un poco más de lo que uno puede esperar. Pero la verdad, yo siempre digo, la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento, la comunidad en su conjunto, dispone de los suficientes medios como va a prestar la mejor atención posible a los ciudadanos. Simplemente se trata de coordinarlos y de actuar en conjunto, no es otra cosa. Bien, me estoy saltando tres definiciones porque creo que ya se las saben. Bien, sigamos. Los pilares básicos, como decía Fernando antes, pues son la organización, la coordinación y la zonificación. Así que, y todo requieren, como él también ha insistido, en procedimientos escritos, porque esto no debe dar ni para el arte ni para la imaginación, en la mayoría de los casos. Sino que es mucho más sencillo seguir un procedimiento y esto lo que requiere es formación teórica, formación práctica y entrenamiento. De hecho, como él ha comentado, el fin de semana pasado estuvimos enfrente al Bernabéu en el accidente de múltiples víctimas, actuando de forma coordinada y está bien. Y todavía lo que estará mejor será el briefing que haremos la semana que viene para analizar qué aspectos son mejorables, que siempre los hay. Bien, el grupo sanitario, en este caso el Suma 112, lo que hace es alertar al jefe de dispositivo sanitario, médico del primer recurso avanzado, informa al jefe de guardia. En función de lo que se encuentra, lo declarará como un incidente de múltiples víctimas y ya en el paso previo habrá activado otros estamentos si es que la llamada entra a través del 061 para que estén alertantes. Si esto ocurre a través del 112, automáticamente él ya activará a los diferentes intervinientes, ya sea policía, bomberos, etcétera. Bien, depende del número de víctimas y el tipo de siniestro y el tiempo esperable y el nivel de activación del PATERCAN, que sería el plan de la Comunidad de Madrid de Protección Civil. Se activa el procedimiento de IMV y esto que parece muy complicado, luego la verdad cuando uno lo ve en la práctica funciona prácticamente de forma automática. Una vez que entra la llamada, se codifica la demanda, se activa el recurso, informa al jefe de guardia, se confirma y identifica las causas y se activan los recursos. Por otro lado, se desplazan todos los recursos al punto del incidente, los recursos ya definidos y a través, desde allá mismo y desde el centro coordinador, se desplaza, en el centro coordinador existe una mesa que gestiona únicamente ese incidente y a través del cual se va a poner en contacto con el incidente para gestionar los recursos que le hagan falta y a su vez para trasladar a la mesa de enfermería las necesidades que haya de la activación de diferentes hospitales en función de la patología que presenta. Bien, como les decía antes, quedan relevados de la actividad en el centro de forma exclusiva para dedicarse al IMV, un médico, una enfermera, dos locutores y un operador. El jefe de guardia ajusta en el centro coordinador los recursos a las necesidades que genera ese incidente. Bien, aunque uno siempre piensa que esto no suele ocurrir habitualmente y esto es así, pero bueno, en mi experiencia yo no sé, ni me acuerdo ya, cuántos atentados terroristas he visto, pero muchísimos y hay incidentes de múltiples víctimas en mi experiencia, muchísimos, pero sé que estos son destacables por sí solos. Bien, en teoría cada hospital debe tener diseñado su plan para hacer una respuesta ordenada y coordinada. Esto sería lo deseable y en ello estamos también. también requiere lo mismo entrenamiento previo, reciclaje, bueno, no es lo mismo tampoco que se trate de un incidente de la RBC o de lesiones por onda expansiva, quemados, en fin, cada incidente va a generar unas necesidades propias de la patología que fundamentalmente desencadena. como vimos el otro día en las jornadas que finalizamos ayer, pues esto cada día está más presente, antes siempre se tendía a pensar en un único foco y cada vez es más frecuente el ver múltiples focos de, en este caso, de los terroristas, para lo cual, como decía Fernando, pues también estamos por lo menos preparados. Dentro de las funciones del Suma 112 y dentro del centro coordinador también figura de alguna forma el control de los hospitales. Todos los hospitales reportan mañana y tarde no solamente la disponibilidad que tienen de camas, las camas pendientes que tienen de ingresos, sino además también reportan las camas en las unidades específicas que a nosotros más nos puede interesar en un momento, no solamente ya en un momento de una catástrofe o de un incidente de múltiples víctimas, sino en el día a día. Camas de coronarias, camas de politraumas, camas de neonatos, camas de... Esta es una actividad que se hace, como les digo, por lo menos dos veces al día dentro del Suma 112 para controlar cuál es la disponibilidad de los hospitales. Como les digo, automáticamente ellos vuelcan la disponibilidad que tienen de estos recursos, lo cual facilita que en un momento determinado nosotros dispongamos de esa información y podamos adecuar las necesidades de nuestros pacientes a las posibilidades del hospital. Bien. Pese a esto, cada hospital debe tener definido lo que es un responsable dentro del mismo. Unas veces será el jefe de urgencias, otras veces será el jefe de guardia del hospital, que va a ser el único interlocutor válido con el Suma 112. Este deberá activar el plan de IMV dentro del hospital y todas las comunicaciones se establecerán y en la práctica también independientemente del IMV nuestra tendencia es cada vez a utilizar más para todo lo que es los dispositivos intentando evitar los móviles en la mayoría de los casos. Digo esto porque es una cosa que cuesta pero es una cosa como decía antes Fernando, si no nos acostumbramos en el día a día a generar todas las comunicaciones a través de estos dispositivos pues luego es fácil que incluso en estas situaciones nos creen problemas su utilización. Bien, como les decía desde el foco se informa al centro coordinador a través de nuestros dispositivos el centro coordinador a través de un teléfono prefijado activa al responsable del hospital del IMV y en función de las necesidades que genere ese foco pues establecen las prioridades dentro del hospital desde la paralización de quirófanos las altas en fin lo que precisen para prepararse para las atenciones que van a recibir. Bien, este es un gráfico que lo que intentaba es subir de alguna forma es lo que les he contado. Bien, dentro de lo que es el hospital el responsable del hospital tiene establecido la información a gerente directivos activación del personal de guardia adaptación de unidades en función de las necesidades de los pacientes ya sea de quirófano de UCI en fin de lo que sea o del servicio o del servicio de anestesia preparación de camas quirófanos paralización de la actividad no urgente diferir cirugías programadas en fin lo habitual y en esto no salimos de la regla ¿no? Estas son las tarjetas que utilizamos para el triaje creo que son ampliamente conocidas y lo que intentamos es que en todo momento el hospital se adapte su triaje se adapte a la situación de excepción que supone esta serie de actuaciones ¿no? Facilitar la transferencia de las víctimas el método de identificación mediante las tarjetas que les hemos comentado y disponer de material de IMV en fin y como decía Fernando tener claro que pese a esto siguen ocurriendo otro tipo de patologías independientemente del IMV o de la catástrofe bien está prevista la necesidad de reforzar el personal listado de víctimas actualizables sala de familiares y procedimiento de comunicación sala de prensa e intentar en la medida de lo posible no dejar nada a la improvisación refuerzo de seguridad y depende del nivel de activación pues más o menos recursos y en definitiva lo que intentamos tanto desde el SUMA como desde el SAMUR como desde todos los servicios de urgencias ya sean hospitalarios extra hospitalarios ya sea de primaria es intentar unir los esfuerzos para actuar de una forma coordinada y este es el gran reto que tiene la urgencia pues como siempre suelo decir las 24 horas del día los 7 días de la semana durante los 365 días y esto es todo muchas gracias muchas gracias Pablo ahora va doctor don Jesús a ver isquieta con la óptica de Murcia a hablar de los otros números ¿no Jesús? bueno prometo ser muy breve puesto que lo más importante es lo que venga después y que viene y bueno casi telegráfico ¿vale? ya se han dicho casi todo y no voy a repetir muchas cosas simplemente 4 o 5 cosas que me han parecido importantes decir aquí en la región de Murcia y punto si yo consigo aquí abajo vale bueno esto es así vale en Murcia pues tenemos de las gordas que nos han pasado pues esta la primera de la gran olvidada y lo siento porque estuve yo esa noche y me tocó coordinar el accidente de águilas que venía de un carnaval y hubo un muerto y 50 heridos en el autobús camino de su de su tierra de regreso que era Granada y bueno decir que en esa noche aprendí más que en el resto de mi vida había en aquel tiempo un médico de guardia solo que era yo y que me tuve que tragar toda la coordinación luego hubo el terremoto de Lorca con esos datos hubo un accidente de autobús en Cieza con 14 fallecidos 40 en fin ahí están los datos y otras cosas que han pasado que también pues como que quedan olvidados como cuatro grandes quemados entre el 60 y el 90% en la fábrica de la pólvora que tuvieron que ir los cuatro a la vez a la unidad de quemado eso fue una gran catástrofe para la unidad de quemado lógicamente vale esa última también me tocó a mí organizarla por la tarde organizarla desde el centro coordinador bueno yo no voy a empezar a decir cómo se organiza una catástrofe y más después de haber oído lo que he oído y visto lo que he visto somos una ciudad pequeña tenemos los recursos más limitados y bueno así en plan telegráfico luego si queréis hablamos de otras cosas en el CCU vamos a hablar de lo que de lo que aprendimos de lo que hemos aprendido de lo que ha evolucionado en el centro coordinador puesto que yo mi trabajo está en el centro coordinador decir que el personal ha hecho una autoformación aunque en alguna ocasión hemos hecho algún algún tipo de formación institucional a los médicos y enfermeros del centro coordinador pero fundamentalmente el centro coordinador personal ha sido autoformación lo que ha hecho y se ha intentado una mejora de coordinación en todos los eventos a ver me han dicho que esto no lo diga pero desde mi punto de vista se ha coordinado bien yo por lo menos el tiempo que he estado y lo que me han contado desde lo que es dentro del centro coordinador no se ha hecho mal no se ha hecho mal como dicen los gallegos no hace calor no las lecciones aprendidas pues como he dicho en plan telegráfico aparte de todas las cosas que se puedan decir yo desde el centro coordinador cuando atendí sin mucha formación en el 2003 el autobús de Águilas lo primero que le dije a la primera unidad que iba a llegar le dije prácticamente antes de llegar antes de que te vayas a mear quiero saber lo que está pasando antes de nada necesito saber es decir vas a ser como un centro coordinador pero en la zona ¿vale? y eso bueno no salió mal empezó a a decirme porque yo necesitaba primero mandar lo necesario segundo organizar lo que aquí se ha dicho la rutina que también se puede producir un infarto cuando hay una catástrofe del autobús la verdad es que nos salió mal y estoy hablando un poco de lo que es el PM ha puesto de mando avanzado mando que no nos ha costado no nos ha costado pocos sudores el definirlo y el organizarlo en la región de Murcia porque hay alguna otra filosofía no sé lo que pensarán mis compañeros de Madrid ahí está el camión del centro coordinador de protección civil que bueno pues está muy bien es necesario nunca llegará en los primeros momentos y el puesto de mando que normalmente estará formado por el primer médico que llega por el primer bombero que llega por el primer policía que llega etcétera no ha de irse a un sitio cerrado a mandar porque entonces no manda nada si no tiene la información primero tiene que valorar y tiene que valorar in situ en el sitio en el mismo sitio donde se ha producido el evento ¿de acuerdo? e informar hacerse una idea y después se va a donde tenga que irse si quiere a organizar tiene que ser un puesto de mando móvil para mi punto de vista eso lo hemos puesto en práctica en el último simulacro ejercicio que colaboramos con AENA que es lo de los aeropuertos lo de los aviones que hicimos en el aeropuerto de San Javier que es uno de los organizando simulacros uno de los mejores porque no se entera ni Dios de lo que va a pasar con lo cual a mí eso me parece no es un espectáculo no hay prensa no hay público maravilloso y lo pusimos en marcha el puesto de mando avanzado móvil ¿vale? todos juntitos pero viendo y organizando y salió bastante bien la gente muy contenta más cosas a ver un sistema cuando ocurre una de las cosas de estas no se pueden ir 200 médicos y 200 enfermeros al sitio allí a ver aquí estoy yo para lo que haga faltar porque entonces se produce más caos entonces estuvimos hablando de un sistema de llamadas masivas al personal de la gerencia al que estuviera en su casa pero esto de masiva no lo tenemos solucionado es decir necesitamos ayuda de algo algún sistema no se si a través de las redes sociales o por grupos operativos tendríamos que pedir ayuda a otras comunidades si lo tienen organizado a ver como llamamos a los médicos que necesitamos y solo a los médicos y enfermeros que necesitemos nada más vale ahí lo dejo para liberar bueno el día del autobús de Águila a mi me faltaba personal porque yo tenía que tú te encargas de la información de no se cuantas tú te encargas de la información de los hospitales tú te y ya no tenía dedos pero no tenía más personal vale entonces había que necesitaba sobre todo algún personal de tipo administrativo que recogiera la información y la fuera clasificando ¿por qué? porque no te puedo decir pero a la media hora y me parece un poco pronto a la media hora empezaron a entrar llamadas de solicitud de información de familiares y amigos impresionantes vale y no teníamos gabinetes de prensa ni teníamos nada bueno es decir esto consultado con mi equipo directivo está previsto es decir pide lo que quieras cuando lo referiste que te mando personal administrativo que recoja información de forma rápida bien bueno vamos por un camino también lo han dicho mis compañeros es necesario un registro útil o sea un registro de cama útil es decir yo tengo que disponer de la información de las camas que tengo en los diferentes hospitales de la región a ver esto en el centro coordinador no es no es así es decir de momento no lo tenemos y cuando llega la hora de la verdad pues cuando lo preguntamos nos lo dicen vale esto me ha llamado mucho la atención y quiero aprender de ellos porque han dicho que si yo gestiono eso en la rutina cuando llegue una catástrofe lo gestionaré mejor y no improvisaría y eso me lo quiero llevar vale y en la medida que yo pueda interferir pues eso será una realidad no sé no sé si antes de jubilarme podré conseguirlo vale esto a ver que más cosas hemos hecho bueno aquí está el moderador mi compañero y amigo es el jefe del servicio de urgencia del hospital de Lorca y yo creo que es el hospital que mejor está preparado porque es el que ha hecho más ejercicios de simulación y de activación de su servicio de urgencia vale ha hecho simulacros bastante reales de activación de su puerta de urgencia en colaboración con nosotros vale en Lorca luego vivió de hecho de cerca muy cerca el terremoto de Lorca después del terremoto de Lorca hubo parece un poco macabro pero se hizo un simulacro de terremoto en Lorca vale y con la activación real de su puerta de urgencia y en colaboración con otros estamentos de protección civil voluntariado etcétera el aeropuerto de San Javier como está estipulado de forma legal AENA tiene que hacer un simulacro vianual y ya te digo que son los que mejor lo organizan es un aeropuerto civil y militar pero lo organiza de tipo ejercicio simulacro interno y para ver si funciona realmente no hay público no hay prensa maravilloso bien y además son muy tiquismiquis muy hay reuniones previas hay reuniones después para ver los fallos se abordan muchas cosas igualmente en la base de alcantarilla cada año hacemos unos simulacros de accidente de avión es decir que en esos puntos estamos como bien ensayados no sabemos a la hora de la verdad pero bueno de momento con lo que hemos tenido que no hemos actuado demasiado mal en uno de ellos en la base de alcantarilla el hospital de referencia de la región activó su servicio de urgencia e hicimos trasladores reales con enfermos imaginarios claro y bueno pues el único que se hizo pero por lo menos colaboró desconozco el resto de los hospitales etcétera si tienen su su plan de catástrofe en su servicio de urgencia lo que sí sé es que con nosotros no han activado nunca su plan de servicio de urgencia en un simulacro más cosas en el 29 de diciembre del año pasado o sea prácticamente está todavía ahí ahí sin se aprobó el consejo de gobierno el plan sectorial sanitario de la región de murcia que viene dentro del plan platemur plan territorial y dentro del plan territorial hay diferentes planes sectoriales entre ellos el sanitario y parece un poco tarde pero se aprobó ya lo tenemos está informado en consejo de gestión y estamos en periodo y esto es un poco también cosa mía como responsable de formación la implantación la formación y la difusión esto es un plan como dicen que con cada ejercicio o con cada evento tendremos que ir cambiando según las posibilidades según las necesidades este plan es un esto no es un milagro es que nos va a solucionar todos los problemas pero es un marco ¿no? donde se hace toda la estructura la forma de actuar y dentro de ese plan pues como todos los planes habrá que desarrollar y habrá que implantar y sobre todo difundir vamos a ver para ir terminando y como me han dicho que lecciones aprendidas pues a ver cuando se produce una catástrofe IMV un IMV de un autobús pues bueno durará más durará menos vamos lo salvamos lo llevamos al hospital y nos vamos a dormir ¿de acuerdo? pero cuando hay una catástrofe tipo terremoto o cualquier otro tipo hay una fase aguda pero luego hay una fase crónica y lo vivimos muy de cerca en el terremoto del Orca nos tuvimos que quedar es decir, llegamos salvamos y nos tuvimos que quedar porque la gente se quedó sin casa y entonces se desplegaron múltiples bueno la respuesta de Protección Civil Cruz Roja la UME Militar en fin hubo una respuesta se desplegó un campo de tiendas de campaña y de albergues y no solo sanitario sino porque la gente no tenía donde ir y se diseñó vamos para nosotros era una novedad pero bueno el que tuvo la idea la tuvo bien un vehículo que cargado de medicamentos o lo que hiciera necesario en un momento dado y y que iba repartiendo medicamentos o las necesidades a los enfermos por ejemplo hipertensos los diabéticos los que se han quedado que no podían entrar en sus casas y eso fue una de las cosas que aprendimos y que lo hemos incorporado más cosas que hicimos claro pues con salud con salud con sanidad a ver si me sale los que se encargan de la epidemiología y todas esas cosas diseñamos un plan de agua potable o de prevención de epidemias en albergues temporales y eso aunque quizás no nos tocara mucho pero nos tocó al 061 diseñarlo bueno pues también aprendimos aquello no sé cuánto se demoró pero estuvimos allí meses ¿vale? atendiendo a la gente y organizando el cotarro muy bien y esto es una una cosa que quizás también yo consiga antes de jubilarme y es que por lo menos después de cada evento de cada simulacro yo hago una sesión de briefing que la verdad se han hecho pocas ¿vale? bueno aquello se olvida la gente no tiene mucha gana institucionalmente tampoco se empuja mucho en fin y esto es algo que hay que hacer después de cada simulacro después de cada evento que ojalá no sea pero hay que juntarse no en plan guerra de que te voy a que has fallado y que me has hecho esto sino en plan de aprender y de mejorar ¿vale? ya mi compañero ha hablado del sistema Tetra el sistema Tetra está en Murcia pero no todo el mundo lo tiene en Lorca pues había la evacuación del hospital no pasó prácticamente por el centro coordinador fue una coordinación desde la misma empresa de ambulancias de Lorca que no tenían sistema Tetra pero tenían un sistema de información o de comunicaciones que no cayó que no se cayó y funcionó entre ellos perfectamente y bueno gracias a eso el hospital de Lorca fue evacuado en poco tiempo ¿vale? pero bueno yo he consultado a mi equipo directivo y hay un compromiso por parte de estas empresas de que tengan también sistema Tetra con lo cual el objetivo es que haya un sistema Tetra para toda la región para todos los estamentos involucrados en la emergencia ¿vale? el Tetra no sé lo que es pero bueno son como walking ¿no? yo soy médico no técnico muy bien ahí tenemos a nuestra compañera médico del simulacro de AENA en el puerto de San Javier la primera que llegó y utilizando el sistema Tetra para evaluar y hacer órdenes a ver esto en un momento dado ella estaba ordenando el cotarro para allí y tal moviéndose organizando sectorizando en fin y yo pues mirando yo como hago siempre haciendo fotos y me dijo me han llamado del PMA del puesto de mando avanzado me han dicho que me vaya para allá y hombre a mí me resonó un poco dijo y le pregunté digo mira primero yo no estoy ¿no? porque yo estoy y se supone que no estoy pero vamos ya que te voy a ayudar ¿tú te puedes ir? dice hombre pues no porque aquí me queda la voz digo pues no te vayas díselo y no te vayas ¿vale? aquello resonó bastante hubo debate y al año siguiente lo hemos probado y no solo ella no se fue sino que ellos vinieron y se usó un puesto de mando un puesto de mando móvil por lo menos en la primera media hora o en la hora si no no hay tipo de información bueno muy bien esto también es debate o sea que bueno y un reto que es durante el 2016 es un compromiso que adquirimos con el equipo directivo de implantar de forma definitiva el plan sectorial sanitario el plan sectorial sanitario es como una ley un marco y luego hay que desarrollarla y hacer procedimientos concretos en vídeo sobremanera los procedimientos que tienen en Madrid el libro ese que todos buscamos y todos cuando tenemos que buscar algo o tenemos que hacer algún trabajo siempre vamos al libro de procedimientos del SAMU de protección civil de Madrid y bueno ahí está para todos a ellos hay que darle gracias bueno concluyendo en el CCU el personal trabaja en equipo la verdad somos capaces de asignar roles ahora somos más gente seríamos capaces de asignar roles con mucha más facilidad somos más operadores somos más médicos hay enfermería y luego todas las actividades que hay que hacer que no el que no trabaja en el centro coordinador no podéis imaginar la cantidad de actividades que hay que hacer en un centro coordinador cuando hay un IMV los profesionales se me está quedando la boca los profesionales sanitarios tienen una capacidad asistencial demostrada tanto en la rutina como en como en situaciones de IMV es como el soldado la valentía se le presupone y una asignatura pendiente una cosa que hay que meterse en la cabeza todos los profesionales en todos los del servicio es que no se puede hacer una evacuación a tontas y a locas o como dice aquí no se puede hacer un traslado salvaje a un hospital porque está más cerca y trasladar a un hospital 20 heridos y luego los otros hospitales que están allí con sus servicios de urgencias preparados y no ir nadie porque todos porque nadie ha consultado con el centro coordinador en realidad llegas coges el paciente que te dan y sin decirte nada te lo llevas ¿dónde? como no me han dicho nada me lo llevas el más cercano ¿vale? con lo cual se colasa un hospital mientras los demás se quedan sin esto es una situación que hay que resolver y hay que en la región de Murcia hay que solucionar ¿vale? ¿cuál es la situación? bueno pues esperemos que el plan sectorial sanitario a lo largo del año 2016 quede implantado conocido por todos y que de alguna forma funcione entre otras muchas cosas ¿vale? quiero terminar con una frase de mi compañero enfermero del centro coordinador Francisco Quiñonero que fue uno de los que estuvieron mayormente implicados en el terremoto de Lorca que lo ha contado por bueno y también Manuel también lo ha contado por múltiples foros que pero muchas cosas salieron bien y al igual que nosotros tenemos que aprender de nuestros errores otros aprendieron de nuestros actos ¿vale? es decir bueno pues aprendimos todo muchas gracias Jesús por defender también los números de la región que son otros muy distintos a los que nos han tenido nuestros compañeros de mesa bueno pues con esto damos oportunidad a la ronda de los ponentes no tengo la organización no me ha pasado ninguna autorización para pedir un café ahí fuera en el hall que no tenemos no dio ni para agua para los ponentes tampoco por si acaso tenemos accidentes de edición en algún momento y y si pasaré un poquito abrir el turno para las intervenciones yo un poco como obligado y puesto que se me ha puesto aquí obligado estoy por mi situación como moderador de la mesa pues por romper un poquito la línea con las primeras preguntas y adelantando y un poco poniéndome las palabras de Pablo que ha dicho que ha adelantado que Suma y Samur se sumarán en un futuro y para esta moderador de mesa pues el motivo de satisfacción con las diferencias que decía el personaje significado de la Casa Real que se vaya por el camino de la lógica y me parece que en un escenario común pues se pongan en común los medios y los recursos tanto humanos como materiales lo que vayáis por ahí estoy convencido que como os conozco será así en poco tiempo y para los dos con los números que tenéis seguramente no os ha hecho falta mirar alrededor pero en la región en accidentes hemos tenido con múltiples víctimas como ha mencionado Jesús en algunas ciudades no quiero mencionar el nombre pero está en la memoria de casi todos si nos hemos dado cuenta que en un accidente con múltiples víctimas los recursos disponibles no hay al tercio de los que tenéis disponibles ni la décima parte que son todos los que salen es uno es la unidad cuando no dos por tanto se pierde en ese escenario de colapso por múltiples víctimas y lo que resultó y resultó muy bien y sorprendentemente muy bien que es esa colaboración que tú mencionabas Fernando que en Madrid cuando el 11M hablaba de que esos ciudadanos si tuvieran conocimiento serían una mano sí que hay una malla asistencial que no la habéis mencionado vosotros que a nosotros nos resultó muy apropiada y me parece que está poco utilizada o por lo menos nos han dado cuenta que ellos también pueden participar y deben de participar que es todo el tejido de la asistencia sanitaria de atención primaria los profesionales de asistencia de atención primaria en una situación ordinaria lógicamente tienen bastante con sus cupos y sus catarros pero un accidente con múltiples víctimas una situación de catástrofe en una ciudad de Lorca como que tuvimos resultaron ser un elemento resultó ser el músculo de toda la atención con ese voluntariado espontáneo me ha llamado la atención pero bueno no me llama la atención con vuestros números no sé si es que lo contempléis en algún procedimiento y seáis capaz de comentar si contáis con esa red o con esos elementos que son personas formadas que simplemente hay que integrarlas en una red de asistencia y que sepan donde tienen que acudir muchas gracias claro pero yendo un poco más lejos porque ya no es el incidente de múltiples víctimas o sea nosotros no podemos poner un dispositivo debajo de cada casa así que efectivamente muchas veces son los centros de salud los que están más próximos ya no digo a un incidente de múltiples víctimas una catástrofe no simplemente una parada así que volvemos ahora a decir lo mismo si Fernando y yo nos ponemos de acuerdo a la hora de decir independientemente se llame SAMUR se llame SUMA acudirá el que más próximo esté evidentemente dentro de ese tejido y esa red los servicios de atención primaria también participan es que tendría gracia que estuviéramos formando como está haciéndolo a voluntarios yo a otra serie de gente y nuestro propio tejido no se quedará al margen de las situaciones lo que siempre hemos dicho un médico y todos mirando para abajo cuanto más ya te digo atención primaria por supuesto es una pieza clave dentro de la atención urgente y por supuesto puede ser una pieza clave a la hora de plantear una situación de este tipo para mí por lo menos sin ninguna duda sin ninguna Sí, para mí lo es también lo que sabemos como es la marea en retirada desde los servicios de urgencias que en cuanto resto de especialidades y la urgencia es un territorio hostil para que las personas no están habituadas al día a día además entonces hay que invitarles yo creo que más activamente a participar porque se van a ver impelidos a hacerlo Sí, es curioso hay diferentes estudios que dicen que incluso una parada dentro del ámbito hospitalario tiene peor respuesta que en el ámbito está hospitalario miremos para otro lado Muy bien cuando queráis yo estoy presto a que a daros prioridad por supuesto como no a vosotros mientras tanto pues seguiré un poco aprovechando más a los visitantes a Jesús lo tenemos aquí casi todos los días para bombardear las preguntas habéis hecho simulacros simulacros de procedimiento habéis puesto vuestros procedimientos que decís que los ponéis a diario con vosotros Jesús el otro día hablando de una tertulia que tuvimos hablaba y mencionó él fueron palabras suyas que yo en algún momento también lo te pico de simulacros y espectáculos es decir yo creo que hacer músculo y desarrollarse delante del espejo una sola un solo dispositivo genera poco producto final porque hay que asegurarse la cadena asistencial entonces hasta donde vuestros simulacros han implicado en lo que es la brecha la pre hospitalaria y la hospitalaria realmente poniendo atención a esos grupos pues lo del simulacro espectáculo nosotros realizamos todos los años en las jornadas de catástrofes municipales de catástrofes este año lo hicimos en octubre el próximo lo haremos en mayo un macro simulacro absolutamente espectáculo y prueba del espectáculo es que lo organiza lo organizamos nosotros pero lo participa Reyes Abades que es el mejor especialista de efectos especiales de nuestro cine y lo hacemos con la función que tiene evidentemente hay si se pueden evaluar algunas cosas y de hecho intentamos sacar algunas conclusiones pero lo fundamental es ofrecer a la ciudadanía la tranquilidad y la seguridad que cuenta con unos servicios de emergencias que son capaces de coordinarse aunque solo sea para hacer el simulacro y que no es poca cosa llevo organizando esos simulacros muchos años y solamente poner de acuerdo a todos los participantes para que sepan qué tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer bastante complicados pero si es verdad que no ofrecen lo mismo que ya digo tenemos la obligación de hacer 30 al año que hacemos muchísimos más el resto evidentemente Reyes no participa pero al que le queremos mucho por cierto pero si evidentemente no se entera nadie que los hacemos pero los hacemos con vistas a todo esto que estoy contando a buscar pues que partes del procedimiento son mejorables en donde estamos fallando qué problemas nos vamos a encontrar cuando lo pongamos en marcha porque fundamentalmente lo que te encuentras son los problemas que no has previsto y que el procedimiento no resuelve y entonces bueno pues tienes que ir acomodándolo o ver qué acciones bueno pues facilitan la participación de otras acciones y tampoco vale hacerlas solo el problema de esto es que tú las haces solo funcionas muy bien o las haces incluso con el otro servicio sanitario que hicimos uno el otro día para probar nuestros procedimientos y tuvimos que llamar a los bomberos y a la policía cuando era un accidente los bomberos casi casi no participaban porque bueno pero sabemos que van a estar y aunque solo sea por saber cómo te tienes que dar la vuelta cuando pasa por delante tú y un bombero y que no te moleste mucho solamente por eso pues merece la pena bueno merece la pena no es necesario contar con ellos de tal manera que si no fuera por los ejercicios no habríamos avanzado prácticamente en los procedimientos y es verdad que a partir del 11.000 yo recuerdo que el debriefing que hicimos después del 11.000 fue brutal fue brutal habíamos recibido el aplauso más salvaje que jamás había recibido un servicio de emergencias porque nos aplaudieron desde todos los sitios del mundo nos hicieron fiestas homenajes medallas recuerdo que ya teníamos una vitrina bastante llena tuvimos que poner dos más a partir del 11.000 y la verdad es que cuando nos reunimos nosotros a ver cómo había sido que no fue a puerta cerrada porque luego salió por todos los lados lo que allí se comentó nos dijimos barbaridades nos dijimos barbaridades porque lógicamente vimos que las posibilidades habrían sido muchísimo mayores si hubiéramos hecho las cosas mejor es normal eso es lógico y desde luego luego hemos leído lo que vamos habíamos visto lo que había pasado en el 11.000 luego leímos lo que pasó en Francia en París en Londres vimos lo que pasó en otros países de nuestro entorno y dijimos no estábamos tan mal nosotros fuimos capaces de saber todos los que habíamos atendido todos los que se habían muerto en menos de me parece que fueron 20 horas en 20 horas teníamos absolutamente todos los londinenses no fueron capaces en tres semanas de darnos los nombres de los ocho que había no se funcionó tan mal como muy bien dicen aunque tuvimos muchos errores pero todos esos errores evidentemente cuando son en real se ven mucho más son mucho más cantosos porque dan problemas de verdad en los simulacros no se dan problemas de verdad hay que sacar cuáles han sido los problemas y no son de verdad pero sí es importante hacer todos los ejercicios que sean posibles y con todos los participantes que van a intervenir de verdad porque si no se pierde muchísima información y bueno es muy difícil mejorar un procedimiento si no se evalúa si no se sabe qué es lo que se está haciendo yo te diría que bueno claro es que un simulacro es que es un pedazo de espectáculo de cuidado en sí mismo es un espectáculo y luego como decía Fernando o sea no solamente cumple la función en este caso de ver cómo se acoplan los diferentes intervinientes sino que además da garantías de la ciudadanía también de que en casos en estas situaciones la respuesta va a ser lo más adecuada posible así que que ni tan mal estamos de acuerdo en la parte de espectáculo que lleva y además lo agradecemos todos y nos sirve para motivarnos pero se echan falta que algunas veces no se prolonguen un poco más a sitios donde no se ven pero que sirven para tensar la organización que es lo que se pretende además porque montar y ya lo sabéis vosotros que os voy a decir un espectáculo de estos con sentido es costosísimo que lo organice hay que aplaudirle siempre porque tiene un esfuerzo detrás terrible pero que sumándose a él es pequeño más esfuerzo y tiene muchísimo más beneficio y a modo de experiencia ya por el llevado por la edad pues puedo decirlo que la experiencia del área de Lorca fue importante tuvimos simulacros previos a nuestras actuaciones tuvimos autobuses previos a los simulacros que nos hicieron también poner los pilas sobre todo este aspecto y de eso nos ha quedado un pozo un pozo que ahora pues en la semana santa bíblica personal que estáis invitados también a acudir allí pues tiene interés turístico pues hay un plan de emergencias y si nos invita a nosotros servicios de urgencias a participar ¿por qué? pues porque somos el último eslabón donde van a ir todos los dispositivos me van a poner 20 hospitales de campaña por poner una exageración fuera van a participar el resto de los equipos pero me invitan a escuchar los problemas que tiene bomberos y policía ellos a escucharme a mí y luego nos conocemos y eso nos da confianza yo continúo porque no veo manos y se me van a acabar las preguntas advierto una última que le había prometido que le iba a hacer a Pablo aprovechando tu tránsito profesional con muchísima ilusión donde bueno te he visto esta vez si me permites también has pegado los papeles seguramente que ahora estás como gerente y me lleva menos tiempo en cuanto a la exposición de datos y demás que otras veces digo vas a hacer una exposición abstracta como las tuyas sorprendente pero bueno siempre sorprendente tienes cualquier esquina me vas a coger me vas a coger una sorpresa positiva y agradable pero si te preguntaría y es lo que te he iniciado ahora aquí cuando estamos sentados al principio de la mesa alguna vez hemos hablado te he oído comentar y yo también lo he comentado que la diversidad la actuación de la urgencia y la emergencia ese doble plano que está saliendo ahora mismo con distintas actividades con distintas capacidades distintas habilidades que desarrollan unos y dejamos desarrollar otros si está abriéndose una brecha profesional en un grupo que inicialmente era homogéneo que era la urgencia y ahora pues igual que primaria se ha vio quitar lo que es la urgencia con los swaps con vosotros los dispositivos de calle de los swaps de los 21 aquí si esto ya empieza a ser algo externo los servicios de urgencia de los hospitalarios acostumbrados a recibir pacientes muy mal peinados nos llegaban muy mal estado y muy críticos cada vez nos llegan chicos súper organizados y le agradecemos con un trabajo de calle excelente pero está abriendo esto una brecha profesional de actitudes de conocimientos es reconciliable es decir con vistas a una especialidad que queremos ¿cómo lo ves? esto no sé ni por dónde empezar porque da para una ponencia entera pero lo primero y yo siempre dije que acabaría con mis huesos en urgencias lo que nunca dije es si sería dentro o fuera del hospital lo segundo yo siempre les explico a la gente con la que estoy ahora yo soy gerente pero sobre todo lo que soy es médico y sobre todo lo que soy es médico de urgencias pero es curioso no sé a mí me resulta curioso yo veía la emergencia como otra faceta o sea en el hospital donde yo trabajaba la emergencia la atendían los médicos de urgencias y entonces yo estaba orgulloso de ello o sea y de hecho los que mejor controlaban las técnicas éramos nosotros casi seguro seguramente también fruto de la cantidad de como he comentado antes de pasada porque nunca me ha gustado profundizar en ese tema pero ya te digo yo no sé cuántos atentados hemos visto no tan espectaculares como los que contaba Fernando pero era muy habitual que a las 8 de la mañana te encontraras un yo que sé 8 víctimas o sea era muy habitual eso nos llevó a que nuestro servicio de urgencias técnicamente fuera muy bueno y yo creo que es excelente entonces desde esa postura a mí nunca me llamó la atención demasiado lo que era la emergencia de esta hospitalaria pero sí que es cierto y por eso te digo que si a mí me dices hace 4 meses o 5 si me veo subido en una uvi me reiría y hoy si me dices si me veo en un hospital me vuelvo a reír porque creo que no volveré nunca o sea tiene un enganche lo que es la emergencia que es una cosa vamos a mí cuando me dicen oye y los sábados y los domingos es que yo los sábados y los domingos disfruto con mis unidades porque yo como les digo la mejor uvi que hay en Madrid es la mía porque yo voy eligiendo las cosas más especiales que van ocurriendo y entonces para mí pues o sea siempre me encuentro con cosas nuevas siempre y es un disfrute de la emergencia para mí por eso cuando la gente se apoltrona en un hospital yo les digo estáis perdiendo una parte muy importante y de hecho cuando en Madrid es muy frecuente que vaya a hospitales que haga sesiones conjuntas en los servicios de urgencia de los hospitales porque prácticamente les conozco y me conocen todos y entonces intenta atraer sobre todo a la gente más joven de los servicios indicándoles es que si a ti realmente te gusta la urgencia y la emergencia tienes que venir conmigo yo no te digo a tiempo completo pero venir a hacer guardias conmigo eso es indispensable si no te estás perdiendo una parte muy importante de lo que es en ese sentido yo creo que sí que se puede crear una brecha pero no se debería de crear porque en realidad nunca se ha peleado por una urgencia o por una especialidad de urgencia hospitalaria otra de urgencia de esta hospitalaria otras de urgencia no son todo partes de lo mismo si tú atiendes y vas al centro coordinador y ves cómo se puede llevar una parada a través del teléfono pues dices joder sorprendente o sea son todo partes de lo mismo que unas puedan tener un tiempo y otras otra bueno probablemente probablemente pero desde luego el combinar todas es una auténtica gozada y yo cuando hablo un poco de urgencia transversal yo es como lo veo o sea pues sí probablemente haya una época en que hagas más de una cosa que de otra y probablemente haya otra que hagas pues menos de una y más de otra pero en realidad si te sientes médico de urgencia si lo vives como tal los dos ámbitos son indispensables fundamentales para mí tal como lo veo muy bien muchas gracias sí por favor gracias tenemos un micrófono ahí sí perdón te identificas de dónde David pues mira si me permitís esto esto que cuentas es lo que ha motivado que desde la Unión Europea a través del mecanismo europeo de ayuda de unos países a otros se hayan establecido roles de capacidad de atención y es curioso porque no lo han sabido resolver más que estableciendo que cada uno se hace independiente en su en su actividad es curioso porque cada uno dentro de sus capacidades eso sí está homogenizada las capacidades tú tienes para ser nivel 1 nivel 2 o nivel 3 tienes que tener una serie de capacidades que te exigen que puedas tener disponible pero a partir de ahí eres tú autónomo para situarte en un sitio y a partir de ahí ellos saben que tienes en esos recursos ahora cómo te organizes o cómo quieras establecer tus procedimientos de actuación eres independiente y lo haces tú de forma independiente se lo explicas si ellos lo entienden así pero en el fondo te dejan que esa parte la dirijas tú que tú a ti te estableces en una zona a ti no te ayuda nadie y si te ayuda alguien pues tiene que someterse al sistema que tú tienes pero quieren que sean grupos independientes que se manejen mediante sus procedimientos a través de una bueno pues de una carta de servicios de unas posibilidades de acción si tienes radiología no la tienes si tienes cirugía no la tienes qué capacidad tienes de recoger heridos y ellos lo que hacen es pasarte esos heridos para que tú los gestiones la filosofía de ayuda tiene que ser algo así la verdad es que la filosofía de ayuda tiene que ser algo así es imposible que la gente haga los mismos procedimientos porque ya digo no tienen ni los mismos recursos ni el mismo sistema y tiene que dar respuesta a lo que uno tiene con lo que uno tiene entonces los procedimientos que nosotros lo tenemos tenemos porque tenemos capacidad de poner esos roles en menos de 15 minutos porque tenemos gente que se ha aprendido esos roles para desempeñarlos y que están operativos en menos de 15 minutos pero aquellos servicios que tienen una sola unidad pues sería absurdo que intentara porque solamente con los roles de organización ya tenían todo el mundo cubierto ya atender a los pacientes ya sería otra cosa ya a partir de ahí que se encargaran otros y eso no puede ser o sea tú estás lógicamente para organizar tu servicio entonces bueno es verdad que cuando todo el mundo puede ayudar si se conocen los procedimientos mejor pero en el fondo luego la actividad como tal la actividad asistencial es la misma tiene que ser la misma no puede ser diferente la selección de los pacientes está claro que es lo que vamos buscando y está claro que pero el paciente el paciente es lo mismo estando uno cabiendo 150 tiene la misma patología y requiere los mismos cuidados que seamos capaces de dárselos o no pero requiere los mismos cuidados la patología no cambia por ser en catástrofe o ser a las 7 de la tarde es un 6 de octubre no cambia en nada el organismo sigue siendo el mismo y las necesidades del organismo cuando ha sufrido alguna patología es la misma entonces a partir de ahí apoyarse puede apoyar cualquiera lógicamente si te integras en la estructura en el plano asistencial pues no pasaría nada pero es verdad que los informes cada uno hace unos informes el problema más grande que hemos tenido es que estos señores tienen ya informatizado los informes de asistencia y nosotros no y eso es un hándicap insalvable porque ni yo me voy a acostumbrar porque no voy a ponerme ese día a informatizar los informes ni le voy a hacer escribir a una persona que ya se ha acostumbrado a meterlo en su tablet entonces bueno pues sobre eso hay que trabajar y buscar la fórmula para poner una tarjeta yo soy de los tremendamente críticos con las tarjetas de triaje ¿por qué? porque no las utilizas nunca el día que te vas a poner nervioso ese día te vas a poner a manejar una cosa que tienes que darle la vuelta a ver por donde se escribe eso no existe perdonad yo no he visto que funcionaran todavía no he visto ningún caso real donde me hayan dicho que haya funcionado en la teoría está en todos los sitios pero no he visto ningún caso real y todavía se sigue utilizando y todavía las tenemos o sea que fijaros pero soy muy crítico con eso porque lo que no se hace de forma habitual es muy difícil hacerlo normalmente pero hay muchas tareas habituales que hacemos todos los días que se pueden hacer en catástrofe perfectamente apoyando a otros servicios de emergencia ahora la organización es así que tiene que partir del sitio donde se tienen los recursos si se tienen y eso que te lo dice alguien de procedimiento que las tarjetas yo no estoy de acuerdo con él pero bueno sigamos fíjate tú que de lo que hablas tú nosotros somos un buen ejemplo porque tú hablas de vecinos pero que más vecinos que le yo y procedimientos diferentes así que pero lo que dices tú sería lo deseable pero no sé yo lo veo un poco utópico tú no digo eh porque hoy si nos hemos puesto de acuerdo y paso mañana nos iremos a por los vecinos que seguro que hay unos cuantos pero es muy difícil implantar o sea con las dificultades que hemos tenido él y yo a la hora de llevar esta práctica o sea plantear que todas las comunidades acepten un mismo no sé me parece un poco complejo porque además ya sabes cómo es la urgencia también a todos nos gusta ser diferentes y entonces eso todavía dificulta mucho más todo ¿no? todos tenemos mucha imaginación todos tenemos el arte bueno el arte no es solamente urgencias es el arte de la medicina afortunadamente sí el arte soy Francisca Martínez médico de la UM13 del soporte vital avanzado de la gerencia del 061 bueno en primer lugar felicitaros y daros las gracias por comunicar toda vuestra sapiencia quería preguntaros cambiando un poquito de tercio con lo que ha preguntado el compañero ¿qué os pareció mejor dicho la actuación del SAMU de París en los últimos atentados? no sé si habéis leído o leísteis lo que publicó The Lancet sobre la actuación que parece ser que fue bastante efectiva por lo que se publicó en ese artículo tuvimos la oportunidad antes de ayer de oír una presentación en las jornadas que hicimos en Madrid de uno de los coordinadores que actuó en la situación esta y era curioso porque ellos mismos sin saber lo que iban a tener habían hecho habían planificado esa misma escena esa misma mañana así que ellos mismos dentro de sus actividades de preparación de habían planteado ellos esa misma situación así que yo creo que les salió bastante bien porque lo tenían bastante reciente ¿no? sí y además enfrentarse a una situación de ahí solamente se se puede enfrentar a uno desde el plano heroico la verdad es que es imposible salirte de la situación y ponerte a trabajar en condiciones normales sabes que está ocurriendo sabes que tienes familiares amigos conocidos que pueden estar implicados todo eso no te sale de la cabeza cuando estás en ese momento y te tienes que abstraer porque tienes que poner de marcha todo lo que se ha estado trabajando durante esos días y la verdad es que sufrir en la propia ciudad con los propios ciudadanos con los que tú convives o que has podido convivir todos los días sin saber sus nombres sin saber sus sus caras y someterte a eso ya a partir de ahí ya me parece heroico a partir de ahí luego ya encima conseguir tener buenos resultados que eso se tiene en supervivencia de pacientes que aquí dices oye ¿cuántos has trasladado y cuántos han quedado vivos de los que has trasladado? oye pues el índice es altísimo que es lo que nos pasó también en Madrid que es lo que nos aplaudieron decir oye pues los que habéis trasladado luego nos han muerto o sea que es verdad que se os ha muerto en la escena pero que hayáis atendido que atendiéramos y se nos murieran fueron muy poquitos y que trasladáramos al hospital y se murieran también fueron pocos luego esos resultados son así de contundentes ellos los tuvieron el que quedó muerto el arma de fuego además es así genera lesiones que si bueno llegas pronto y las y tienes posibilidad de reducir los daños pues evidentemente podrá salvar su vida pero si no puedes hacerlo aunque llegues pronto pues la verdad es que quedan ahí y los resultados que ellos obtuvieron a mí me parecen los que dan son absolutamente espectaculares y ya digo sé que se estaban sometiendo no es lo mismo que atender a fuera de tu país yo he tenido la la suerte profesional de de estar en en diferentes misiones internacionales y cuando atiendes fuera de tu país bueno pues atiendes evidentemente con la carga emotiva que tiene el manejo de muchas personas que sufren mucho y eso a todos nos tiene que afectar pero no no es tu casa no es tu yo tenía compañeros el día del 11M que evidentemente preguntaban por sus familias y sabían que podían ir podían haber estado en cualquiera de las estaciones y bueno pues a los franceses me imagino que les pasaría lo mismo en una zona de de ocio donde podrían tener primos familiares hijos o el intervenir en ese tipo de de incidentes por llamarlo de alguna manera me parece que es heroico y una otra cuestión un poquito diferente no os parece me da a mi la impresión de que a veces esto de las asistencia a múltiples víctimas es como una gran desconocida a gran parte de los facultativos y hablo desde primaria hasta hospitalaria porque la gente ve eso tipo simulacro una gran catástrofe tipo terremoto y la gente solo piensa en víctimas múltiples cuando es una cosa así y no piensan que puede ser un accidente con cinco víctimas en un vehículo y luego no saben cómo actuar te lo digo porque además mira esto tenía que estar abarrotado de gente y estamos aquí cuatro gatos no sé a mí me da un poquito de pena que estemos aquí muy pocas personas no sé que tenía que haber creo creo que por el streaming hay millones de personas ahora mismo viéndonos a todos pero vamos a mí creo 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 que es una gran desconocida para en general para incluso de compañeros nuestros que no han asistido en su vida a una atención a múltiples víctimas sabes López que yo creo que se sienten en realidad más cómodos dejando la urgencia y la emergencia en nuestras manos creo yo ¿no? ¿no te parece? sí puede ser puede ser muchas gracias ese es el problema que estamos viendo parece ser que este ha dejado de ser para algunos compañeros de distintos ámbitos un problema suyo ya hay alguien en la calle que se encarga de la emergencia esto nos toca a todos como he dicho en la introducción y nos van a demandar y nos vamos a demandar formación y habilidades porque estaremos ahí cuando ocurra todo eso Muy buenas soy Pascual Piñera primero agradeceros que estéis aquí a las siete y media tarde de un viernes con todos nosotros departiendo que en realidad hemos venido porque sabemos que nos cuidas bien muchas gracias y sea el esfuerzo que supone para todos los que estamos aquí especialmente a vosotros que venís de fuera el estar aquí y me pregunta alguien que conocéis bien Esther Gorjón que os haga una pregunta y la pregunta es que si es para el moderador o para Pablo que también tiene experiencia en estas cosas hospitalarias ¿crees que los hospitales están preparados para una asistencia a múltiples víctimas si tienen sus planes de trabajo y fundamentalmente si un hospital es capaz de desdoblar en un momento dado su servicio de urgencias para atender la demanda habitual porque el señor con el dolor abdominal con el dolor torácico el esquince de tobillo con la fractura va a seguir viniendo más los procedentes del accidente o el incidente de múltiples víctimas yo creo que por ser políticamente correcto queda todavía mucho camino que hacer claro no te quiero decir es que ellos no lo viven como nosotros es lo que decía ella ¿no? porque en realidad un accidente un accidente de tráfico con cinco bueno y al hospital que le llega un paciente dos bueno lo viven de otra forma diferente y ellos lo encajan dentro de su rutina dentro y lo que para nosotros es una cosa para ellos es otra diferente ¿no? entonces pues estas situaciones como ocurren tan de ciento en viento y como habitualmente no suele haber muchos entrenamientos a este respecto dentro de los hospitales pues lo normal es que les coja pues como les coge ¿no? intentando hacer lo mejor posible y de la mejor forma posible pero así como ¿no? la verdad es que tienes razón pero el problema que tenemos en nuestro país es que nos gusta improvisar e improvisamos muy bien o sea que también ese es un problema que nos hemos acostumbrado a improvisar y hemos tenido éxito con la improvisación cosa que en el mundo anglosajón no existe nosotros de repente les da a alguien por ponernos en un apuro y somos capaces de improvisando salir de él y salir bien eso ha hecho que muchas veces digamos el procedimiento no existe si yo llegado el momento soy capaz de reaccionar lo hacemos mucho lo hacemos mucho en España y en el 11M curiosamente hombre pilló una hora muy buena porque era cuando todavía los quirófanos no estaban funcionando estaban a las 7 de la mañana y todavía no habían empezado o sea ya estaban preparados para funcionar pero no habían metido al paciente con lo cual una vez que se enteraron de esto pararon todas las intervenciones y prácticamente los primeros que se operaron fueron los pacientes que llegaron de las estaciones eso por un lado pero yo os puedo asegurar que luego estuve en la coordinación y en la coordinación era insoportable que los responsables de urgencia y de los hospitales me llamaban para decir no me vais a traer más pacientes y decir es posible nosotros hasta arriba y presionándote para que se los mandaras a ellos hombre en Madrid tenemos muchos hospitales y muy buenos todos y si tuvieron la capacidad algunos de ellos de inmediatamente organizarse y cuando les preguntabas cómo lo hicieron es porque se me ocurrió o sea que algunas cosas estarían escritas y algunos lo pondrían en marcha pero la mayoría fue que dijeron bueno pues si aquí hay una sala esta sala la podemos habilitar venga meter aquí tres camas y así lo hicieron y la verdad es que la respuesta fue extraordinaria de los servicios de urgencias y ya digo me llamaban de los hospitales y dijeron oye a mí no me mandáis nada y yo decía no, no los estoy mandando los estoy mandando por igual a todos y me decían que no, que no que no, que aquí no hay que yo quiero más y yo decía no es posible y si es verdad que al final hubo dos hospitales que se llenaron más de pacientes que fue porque fueron llevados por ciudadanos que trasladaron a personas que se encontraban mal los metieron en sus coches y los llevaron lógicamente al hospital que estaba más cerca que fueron los dos hospitales que se llenaron de pacientes pero la distribución por parte tanto del Suma como nuestra fue una distribución normal y los asumieron bien hasta los hospitales que estuvieron más más llenos yo te diría Pascual y creo que lo verás tú también así yo sería capaz de decirte si entra un servicio de urgencias si ese servicio va a responder bien o no ante una situación de estas porque en realidad es lo que decía él antes o sea es un problema de organización si el hospital está o el servicio de urgencias está bien organizado y está responderá bien si el hospital o el servicio de urgencias está manga por hombro pues cómo va a responder pues manga por hombro y luego él ha dicho otra cosa que yo no sé tampoco si pero vamos yo por lo menos tengo un interés bárbaro en el miércoles de la semana que viene a acudir al briefing que tenemos el segundo entre ellos y nosotros para analizar cosas porque es súper interesante vamos yo tengo una lista de cosas para plantear dudas y eso es una práctica que habitualmente no se hace y yo la intentaba hacer en mi propio servicio o sea después de una actuación ya no en una situación de catástrofe ni nada de esto sino después de la atención de cada paciente dentro de la sala de reanimación cinco minutos para que se juntara el equipo que había actuado y que entre ellos analizaran que era lo que había salido mal bien mejorable no mejorable y lo apuntaran en un libro es que eso es fundamental si no hay un análisis de todo esto luego no hay una línea de mejora y entonces pero ya te contaré lo que pasó el miércoles yo por parte de alusión más eso de la pregunta Pascual lo agradezco yo creo que que ahora mismo está dejado un poco de la mano personal de cada servicio y no hay en este sentido una directriz o un impulso que nos apremie a ello a organizarnos y a orientar el servicio y contemplar esta posibilidad que siendo remota ya digo que que nos va a tocar nosotros como último eslabón porque están nuestros compañeros de emergencia fuera incluso el salir del hospital en nuestro simulacros nosotros sabiendo que en nuestro área solamente hay una unidad de uno como el servicio de emergencia se puede llegar al destino encontrarse en múltiples víctimas pero hay que evacuar si se monta con el primero se ha quedado nadie allí hemos planteado incluso que si hay un preaviso y esto colisiona con algunas normas y con seguridades y con normas jurídicas de personal que nuestro personal que está preparado para que vengan un poco lo de Madrid que decías tú Fernando mándame pacientes pues no espero que me lo manden sino que voy a recogerte ya en pacientes y hago el tránsito hago el transfer in situ eso es una cosa que no se me ha invitado a mí de los servicios centrales de la región a hacerlo y que se me ocurrió y lo puse en práctica con residentes también se me puso en práctica cuando hicimos los simulacros en Lorca habéis comentado alguno de vosotros supongo que será un derliz de diapositiva que en un asiento de múltiples víctimas paraliza lo que es la atención ordinaria el señor del infarto no lo puedes paralizar el señor del infarto lo tienes ahí he tenido que entenderlo mal o ha sido un derliz en nosotros cuando hacemos los simulacros que es difícil hacer un simulacro en una nave cerrada porque estás en un dispositivo de atención pero más difícil es en un servicio de urgencias donde la gente dice ¿y qué hacen estos encima jugando? ¿y lo mío qué? tienes que duplicar la plantilla hacer una plantilla ordinaria que atienda a lo ordinario y generar otro pool similar a lo que tú te puedes encontrar un día cualquiera para atender el flujo de pacientes mis pacientes entraron dentro de los servicios y consumieron recursos y se hicieron plantillas y se cogieron especialidades y por eso digo que mis pacientes entraron se evacuaron de un hospital o de un hotel que se incendió y después de un terremoto y entraron en urgencias se hizo un triaje en el servicio de urgencias en la puerta en la calle para liberar como tú bien has dicho los recursos y entraban al interior con un equipo asignado y consumían recursos consumían radiología y luego recogimos una ficha a ver cómo iba todo eso genera un procedimiento también jugamos a hacer roles yo creo que eso tiene que haber un líder yo estuve en el autobús y en el terremoto no quiero estar en la siguiente y si lo estoy quiero estar ya de observador he preparado otro líder y usted pregunta que me prepara en otro simulacro para preparar otro líder para que haya para que todo el mundo esté abierto a todo eso pero que no deja de ser la ilusión de algunos y no la importancia que se da desde las instituciones para demandar esto y exigir oye dime tu procedimiento y a ver cómo casa con el mío esto es lo que quería deciros ¿hay alguien más? ya que acogiste un cierto nivel no tenéis que meter un poquito alguna puya Pascual tú el problema yo creo es que nos miramos de espaldas sinceramente lo que es la urgencia hasta hospitalaria y hospitalaria muchas veces yo llevo ocho años aquí y nunca me he reunido con el 061 nunca me han llamado el 061 a decirme oye mira ha pasado esto siempre he llamado yo a decir oye esto lo tenemos que mejorar y sí, 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 sí pero no llega más entonces igual nos tenemos que plantear hacer cosas comunes además de estar esta tarde aquí Jesús Jesús por alusiones yo una palabra nada más desde el principio ya dejar de decir extra hospitalaria bueno pues pre hospitalaria vale pues nunca en ocho años me han llamado de pre hospitalaria para decirme vamos a ver algo conjunto siempre hemos tenido que estar intentando solucionar intentando llamar intentando hacer y son muy buenas palabras sí pero como decía aquel ni una buena palabra ni una mala palabra ni una buena acción de hecho la transferencia del paciente punto crítico es una asignatura pendiente Jesús no solo la transferencia es el hospital útil sí, sí o sea a mí me miran raro cuando traen un ST elevado aquí y yo le digo no, no lo bajes de aquí llévate la ARIC-SAC a hacer el geoplastio primaria cumplir el procedimiento vale sí me refiero a la transferencia pura y dura se hace no se hace claro, quiero decir bueno, se hace aquí te lo dejo y no se hace una transferencia arreglada con un procedimiento de transferencia como puede haber en otro sitio entonces pues a lo mejor sí hay prehospitalaria y transferencia y hospitalaria porque es un continuo y el paciente lo entiende claro, tiene que ser una continuidad de asistencia una continuidad en el que no puede bajar el nivel de cuidado entonces yo creo que si vamos, la transferencia tú tú eres más joven que yo yo empecé bueno, en las lecheras no te puedo o sea ni te quiero contar cómo era la transferencia nuestra a veces ni me bajaba de la ambulancia y hemos mejorado yo si me permitís me estoy perdiendo habéis bajado el nivel de monovíctima del MST estamos hablando de otro tipo de coordinación que además esa tiene que darse que es la de diario si no se da esa si no se da esa no se da la siguiente desde luego cuando tengas cinco enfermos en cola explícame cómo vas a coordinar pero que esto Pascual yo más bien creo que parece quien paga el café para sentarnos porque quizás los dos tengamos ganas de sentarnos estoy convencido pero no hay nadie que nos coordine en ese sentido y decir oye sentaros y ponernos de acuerdo yo he ofrecido café café y pastas de todas formas yo traigo el termo aquí hay para todos porque mientras unos hablan de esta hospitalaria otros hablan de puertas así que en fin por ponerlo es su sitio y sí o sea que te lo ha pasado antes pero ahora pero te voy a decir una cosa Pascual yo o sea nosotros ahora ya te digo intentamos todos los meses por lo menos hacer una sesión conjunta en los hospitales de Madrid entre entre los dos servicios eso es fundamental y además sí es que no sé es que además parece que somos diferentes y somos los mismos ¿no? y entonces sí y yo por lo menos llevamos tres o cuatro ya y muy bien muy bien cuando los ponemos todos juntos nos entendemos ¿qué dice? pregunta Ricardo Gallego un chico de Castilla-La Mancha dice que en un incidente de múltiples víctimas en una comunidad extensa como es la suya Castilla-La Mancha ¿cómo desde el centro coordinador de emergencias se puede mejorar la comunicación con los distintos niveles asistenciales? ¿cómo mejorar la comunicación directa bidireccional y no crear colapso en llamadas? la verdad es que no les ha ido muy bien la pista pero yo te diría cómo mejorar la comunicación haciendo que la comunicación en el día a día sea buena es que yo siempre decía y en el ámbito hospitalario es igual que en este hospitalario o sea si no consigues mantener una fluidez en el día a día cuando llegue la gata te va a desbordar seguro y si como dice tu amigo ¿cómo mejorar? pues empezándonos a conocer y a unificar como decía aquel procedimientos ¿no? es eso esos son nuestros vecinos con los cuales tenemos que contar algún día que sí con seguridad anúnciales que vamos para allá muy bien ¿alguno más? busca en el whatsapp bien a ver ¿no? quedará de él ¿alguna pregunta más? bueno pues si no a mí solamente insistir en lo mismo a mí me gustaría como has dicho tú o sea que ahí no hubiera ningún eslabón o sea que todo fuera igual tanto enfermería técnicos médicos todos somos los mismos solamente que unos estamos en un momento en un lado y otro en otro lo ideal sería que todos compartiéramos los espacios eso sería lo ideal pero mientras eso no sea posible o mientras haya reticencias para hacerlo por lo menos eso no facilitar eso a través de sesiones a través de actividades a través de simulacros conjuntos a través de procedimientos no sé ahora por ejemplo él y yo nos vamos a poner de acuerdo en todos los procedimientos tiempo dependientes para que sean iguales o sea facilitar la comunicación y de vez en cuando nos tenemos que ir a cenar para conocernos mejor cosa bastante importante también yo iría si me permites un poco más allá yo creo que también hay que fomentar desde las estructuras de las organizaciones el trasvase de profesionales es decir posibilitar que si no tanto las personas ya que llevan muchos años en un entorno de que debe ser difícil cambiar salvo excepciones que tú eres uno de ellos y además lo has hecho con mucha alegría con lo cual invitas a que siempre llegará nuestro momento aún somos jóvenes pero bueno si no fuera esa la norma que no la es yo creo sí que es cierto que nuevas incorporaciones que tenemos en nuestros servicios de gente joven que bien la retraes o la obtienes desde la prehospitalaria si tú nos dices servicios de urgencias desde la prehospitalaria que puedan perfectamente trasvasarse en su momento determinado yo quise invitar que gente de los SWAP o de los servicios de administración primaria pudieran hacer guardias intercambiarme en mi hospital para conocer a dónde me derivan los pacientes y para qué en un día de guardia y yo invitar a uno de los míos a que critican también esas llegadas introspectivas y ahora es decir cómo lo defiendes tú en trincheras allí sin guardia de seguridad no pude hacerlo los servicios jurídicos me dijeron que yo me la iba a jugar yo no podía mandar a nadie a trabajar porque es un lugar de trabajo habitual estamos dentro del servicio de salud no estamos en Suma y SAMOR imagínate es decir generemos un entorno de cierta lógica donde el alface de una puerta no separe el operativo de un sitio o de otro y donde un nivel u otro que es continuidad asistencial si el paciente realmente y no lo creemos es el eje de la asistencia fomente este trasvase de profesionales que evitaría esas brechas de formación y yo es que siempre digo siempre digo lo mismo o sea yo realmente no sé cuándo va a llegar la especialidad que va a llegar seguro porque podemos ser más o menos raros pero viendo nuestro entorno que llegará seguro yo espero que cuanto antes mejor pero mucha gente ahí sí que va a haber un escalón como la gente joven no se ponga las pilas que nos siento por muchos de vosotros y nosotros pero es que les vamos a resultar marcianos pero auténticamente marcianos gente que dice que son y que luego no no son lo que son así que no sé poneros las pilas vamos yo por lo menos intento mi escalón será el menor posible no sé además es muy difícil que a alguien si de verdad le gusta la urgencia y la emergencia le gusta salsear o no sí muy bien Fernando te he cortado antes no sé si querías añadir algo más nada más era más o menos lo mismo que estabas planteando que es verdad que lo fundamental es que nos conozcamos todos porque es verdad que la urgencia para la prehospitalaria en muchos casos es desconocida y al revés no te digo desde el hospital no saben pero es que dentro de nuestro propio servicio hay técnicos que trabajan en ambulancia y los que trabajan en el centro de coordinación pues parece que son gente diferente cuando van allí y ven cómo es el trabajo allí se dan cuenta de por qué les hacían todo esto nos pasa a todos y si nos pasa dentro de los propios servicios ya con otros servicios más todavía con otros servicios diferentes a los que hacemos nosotros más todavía si metemos ya otros profesionales de la emergencia de bomberos de policía eso ya es lo más y todo eso se arregla de verdad consiguiendo trabajar conjuntamente en lo ordinario porque en lo ordinario tenemos que trabajar sí o sí o sea nosotros no podemos abandonar nuestra tarea normal y en nuestra tarea hay relación con todos ellos potenciemos que en la relación con todos ellos se habiliten las fórmulas y se haga de tal manera que cuando las cosas vengan mal dadas sea todo mucho más fácil pero es que no hacemos ese primer esfuerzo porque seguimos trabajando mirándonos a nosotros y mientras nos demos cuenta que solo hay un paciente no mi paciente y tu paciente sino solo hay un paciente y solo hay una medicina no es mi medicina y tu medicina sino solamente hay una ciencia para aplicarla sobre ese paciente mientras no nos demos cuenta de estos y hagamos el trabajo de acuerdo a esa filosofía sin olvidarnos de ella como objetivo único y olvidarnos del resto pues posiblemente sea muy difícil de salvar esos escalones que evidentemente existen además que la fuerza o sea la da lo que siempre decimos sumando no solamente para lo que es la atención a los pacientes sino además para lo que es el reconocimiento de nuestra estabilidad y todo lo demás sumando y no funcionando cada uno por otro lado tampoco vamos a mis palabras no quiero que nadie perciba o sea ninguna o sea no se intenta forzar a nadie no se intenta obligar a nadie simplemente como decía él se intenta facilitar que esa continuidad exista no es otra cosa así que desde ese punto de vista tampoco representamos una amenaza en nuestra forma de pensar muy bien pues yo creo que con estas últimas palabras si no tenéis ninguna otra idea de aportar no sé cómo lo vea Pascual Pascual hasta que dé con el whatsapp último nos lo dirá luego en los postres pues muchas gracias por vuestra participación tenaz y continuada hasta estas horas de la tarde y agradecer también a los ponentes por el volcado de ideas y de conocimientos que han hecho hoy aquí nosotros encantados de estar aquí y cuantas veces nos pidáis a Jesús por su esfuerzo de aproximación en sus números a los que habéis traído vosotros pero defendidos con mucha dignidad y aquí estamos nosotros para apoyarle para todos muchas gracias 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 gracias